Hola del otro lado del monitor, bienvenidos a Casa Baviera, el rincón de la cultura cervecera, el podcast. Esta tarde tengo el privilegio de contar con mi querido colega, compadre, amigo, cofundador del canal Fundayastaval, Alberto Burton. Mi querido Burtonato de Sodio, ¿cómo te trata la vida? Todo viene a ti. De maravilla, miren este difícil trabajo que es hablar de temas de actualidad, hablaremos hoy de música, que creo que no será un solo capítulo, será el primero de muchos, yo creo, porque hay mucha tela de donde cortar. El primero. Y de muchos, y de varios temas que también hay que van a seguir trascendiendo. Así es, sobre todo también este, vamos a empezar, porque lo primero que vamos a hacer cada podcast es que nos digan el hashtag del día, o el posteo del día, como le quieran decir, este sería, ahí te va, ¿qué te parece si decimos qué música escuchas? Tú que nos ves del otro lado del monitor, que nos dejes saber qué tipo de música escuchas, qué bandas, o lo que sea, y por qué. Bueno, eso es muy buena pregunta, este tema de música da para bastantes, aparte de muchos temas, muchos hashtags, ¿no? Así es. La neta, la neta, carnalito, aquí me gustaría agregar una pregunta. Sí. Que va para, de ustedes a nosotros. Así es. De qué cara tenemos que escuchamos. Ándale, que antes de que hablemos ahorita de música, que luego lo también le pongan, ¿qué creen que escuchan? Así es. ¿Verdad? Échale burtito. Que la gente sí sabe. Sí, ¿verdad? Por los musidajes. Fíjate que una persona ahí comentó en el podcast, discúlpense, a veces no mencionamos los nombres, pero es que son tantas personas. No, no, se nos va la onda, sí. Pero se recuerdan los comentarios, y en uno comentó, güeyes, hablen de música o de cerveza, porque yo los conocí desde ese ámbito. Sí. O sea, ya ni siquiera desde la cerveza les gustaba ver los videos por el maridaje, el musidaje, perdón. Bueno, entonces, pues un saludo para esa persona que comente, y dale like a este podcast, porque está teniendo una muy buena aceptación. Así es, para que nos echen la mano ahí con el like, porque importa bastante en el sentido del algoritmo, ¿no? De que el algoritmo diga, mira, estos cuates van bien, y pues que más gente nos conozca también, ¿verdad? Que esto llegue, este mensaje a más gente. Y pues vamos a comenzar por la primer pregunta. Aquí va a ser también un tipo tutorial, yo le quisiera llamar hasta tutorial, partiendo de esto. Ahí te va. Uno, cuando ya se dedica profesionalmente a la música, en el caso de un servidor, estoy inactivo en la música desde los 11 años. Ya a los 12 ya estaba yo cobrando por fiestas. Pero llegaste a comentar en un podcast. Lo comenté en un podcast, este... Y sigo, ¿no? Estudié la carrera de música profesionalmente, la de piano y después la de composición. Aclaro, no acabé ninguna, están larguísimas, pero bueno, ahí estuvimos, mi querido amigo. Y vamos a empezar por también tu parte, que estuviste activo en una banda muchos años, ¿no? También. Sí, pues de hecho, desde que estaba en las... Bueno, desde la primaria yo le pedí a los Reyes un bajo. Y me trajeron ese bajo que viene con un ampli, así chiquitito. Y nunca lo toqué, o sea, como que lo dejé ahí olvidado. Y ya después de tiempo que me empezó a gustar más la música, así un poquito más trash, metal, como metálica, es lo que escuchaba a esa edad. Ah, esa edad, ¿no? Que serán de los 13 a los 16. Como la secundaria. Más o menos, ahí ya agarré el bajo. Pero hasta en la prepa como que tuve ya clases formales, porque nunca entré a clases. Y fue con esta Maritín, tu hermana, güey. Sí, 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 que te empezó a... De hecho, yo me acuerdo que fui tu sinodal de un examen de música. Estuvo bien, estuvo bien. Sí, estaba chévere. ¿Quién iba a pensar que lo íbamos a conocernos ya en un trabajo de cerveza y luego en YouTube, ¿no? Sí. Pero sí es cierto, me acuerdo perfectamente de que ella hacía exámenes muy formales con sus alumnos y todo, muy padre. Y integraban proyectos también de bandas. La neta, sí, porque eran clases... Bueno, en la prepa yo también iba a los sábados, y eran los sábados del taller. Y a los demás profes les valía mal. Es la neta. O sea, en sus talleres, la neta... Muy piñatón. Con todo respeto, ¿no? Pero, ¿sabes algo que me marcó mucho más o menos por los 17, 18? Yo quería estudiar música, güey. Sí, en serio. Sí, me mandaron la palabra a mis jefes, ¿no? Pero, pues bueno, de alguna manera también siento que... Por esta parte de la teoría musical, la neta no se me da tanto, güey. O sea, yo soy más empírico, como más es... ¿Cómo se le...? Cuando tú solo te gusta aprender... Sí, sí, empirismo. Sí, a la práctica. Otra palabra que, de hecho, llegó a mencionarme mi mamá, porque tuvimos pláticas... Sí, porque la gente le dice erróneamente lírico. Dicen, ¡ay, tú eres músico lírico! Y no, el lírico sí estudió, nomás que está al revés usado. Pero el empírico es el que, en base a la experiencia, fue aprendiendo. Pero, fíjate que yo creo que es el primer punto, ahorita que lo mencionas, que uno da... Dice muy bonito Fernando Trueba. De hecho, le recomendamos que vean ese documental de Latin Jazz, el de Calle 54. Fernando Trueba empieza con algo muy poético. Dice, más o menos, cuando yo tenía tal edad, llegó un disco a mis manos que complicó mi vida. Y ese era un disco de Latin Jazz. Entonces, a cada uno de nosotros, antes de querer tocar un instrumento y todo, lo primero es que escuchas música. Antes de tú querer tocar algo, primero escuchaste algo que te gustó. Siempre hubo un disco que llegó a tus manos, un cassette en otra época, un vinilo en la radio, no sé dónde. Pero hubo una pieza, una canción que complicó tu vida. Un artista, sí. Un artista, un cantante, un músico, un instrumentista, lo que sea. Y ahí empieza la historia de todos los músicos. Al que tú le preguntes y mandes, desde los que nada más son melómanos, que escuchan un montonán de música, hasta los que ya tocan, ¿no? Entonces, yo digo, el primer paso es, ¿qué escuchas? Plantearte una vez en la vida, ¿qué escucho música? A ver, una lista así mental rapidita, no en WhatsApp, lo que sea. ¿Qué escucho? Y lo segundo, ¿y por qué escucho esta música? Sí tiene mucho que ver. Terminamos traticando en el carro y yo puedo decir, de mi parte, empecé escuchando, pues sí, la verdad, rock. Yo antes era de las personas que decían, no, si no es rock, no vale mal. Es que es en la punta del iceberg, donde alguien está cerrado, que no ve abajo todo lo que hay en el iceberg, ¿no? Sí, pero yo me doy cuenta, y no es porque, ah, que acá yo soy la perita en dulce, o la pura cosa buena. Pero, pues, de ahí, un punto donde evolucioné y busqué algo más. O también, era la clásica de que antes era, si es reggaetón y banda, no vale madre. Ándale, también juzgar a otros géneros. Cuando yo digo, ¿no? Los géneros, en realidad, expresan alguna forma de hacer música. Pero yo, yo, una de las, que ahorita veníamos platicando en el carro, yo te decía, solo hay música de calidad y música que carece de la manufactura de la calidad, ¿no? O sea, hay música bien hecha y música que no, y ya. O sea, hay dos músicas nada más, ¿no? Entonces, ya cuando uno se dedica a la música profesionalmente, ya no puedes hablar ni solo de géneros. Ya hablas de, o sea, tú aprecias ya, porque el melómano termina apreciando que, porque no tocan a veces ni dos acordes en ningún instrumento. Ellos es, me gusta, no me gusta. Y ya cuando le dices, ¿por qué? Están, hasta cierto punto, no todas las personas con las que he platicado que son melómanas, se atrapan, o sea, como que se encierran tanto, pero sí están más limitados. Claro. En ese aspecto. Incluso ellos mismos lo han, lo dicen, no, sí, así pasa. Yo recuerdo que en la cervecería ahí en Casa Baviera, un saludo para Iván Donovan. Ah, no, él es melómano, sí, sí. Y escucha muchísimas cosas. Y él dice, no, o sea, sí me gusta un chingo la música, pero el instrumento, sé respetarte, que yo ahí en esos temas no me meto. Es que el instrumento, fíjate que ya nacemos, así como él nació para el atletismo, hay otros que nacieron para la escritura, y hay otros que nacemos para tocar un instrumento bien, o sea, no solo tocarlo, interpretar y hechizar con tu instrumento. Porque no solo es tocar el arte, el arte del instrumento, porque hay gente que se vuelven cirqueros de la guitarra, cirqueros de cualquier instrumento, pero no expresan nada, ¿no? Entonces aquí también es el arte de jalar al oyente, a la audiencia. Fíjate que hay algo muy padre. Vamos a partir de la música como que también es una de las bellas artes. Sí, claro. Entonces ya desde ahí, yo te lo digo así, históricamente está registrado desde que el hombre es homo sapiens sapiens o antes, no sé, desde la prehistoria ya había manifestaciones musicales. Sí, de hacer ritmos, hacer, fíjate que yo tengo una historia, y ahorita hacemos un paréntesis del anexo, pero está buena esa, que desde tiempos inmemoriales ya hay personas que emulan sonidos que hacen con, no sé, con piedras o hicieron así. Con la naturaleza. Y hay uno más antiguo, una vez nos dijo un profe de música, ¿cuál es el instrumento más antiguo? Y todo, no, pues piedras, palos, la flauta, ya ves que soplaban a través, el hombre antes de ser carnívoro fue carroñero. Entonces el tuétano de los huesos era lo que nos comíamos, empezaron a hacer orificios y la columna de aire generaba algo parecido a una flauta. Pero no, el instrumento, el instrumento más bello y más antiguo de toda la humanidad es la voz. La voz humana es el instrumento más viejo, ¿no? Lo primero que hace un bebé al nacer es llorar, respirar, llorar, etc. Entonces la música también va mucho con la respiración, el fraseo, el humano copiaba lo que veía en la naturaleza a nivel visual, en las cuevas, y a nivel también auditivo imitaba mucho a la naturaleza, ¿no? Entonces fíjate cómo va de la mano la música, es muy necesaria para el ser humano, es una necesidad. De hecho yo no conozco a nadie que no pueda decir, este, me gusta al menos una canción, algo así, que diga cero música, no, yo no he conocido. Y te has dado cuenta que, pero, bueno, yo sí he conocido, pero más bien, no que no escuchen música, sino que para ellos la música no significa, como tú dices, un arte o algo así, una canción. Y no te has dado cuenta que esas personas son muy sosas, ¿no? Ah, es que vamos al segundo punto. Ahí te va. Ahora vemos quienes escuchamos la música de manera activa, proactiva. Yo, por ejemplo, cualquier canción, o sea, ya dada lo que esté sonando en la radio, lo que sea, lo analizo. Porque hay gente que me dice, ¿tienes insomnio? Pon música clásica. No, yo me pongo a analizarla. Entonces, no hay música que suene del género. Te digo, a mí no me importan los géneros, solo escucho música. No hay música que yo no analice ya en automático. Y así vemos muchos, ¿no? Ahora, hay gente que nada más la pone de tapete, de fondo. O sea, hay gente que no tiene una escucha activa, que nada más, como tú dices, está haciendo alguna chamba, lo que sea, y la pone de fondo. Por eso te digo, ¿qué escuchas? A veces, y luego a veces, fíjate, yo he notado en familiares, en amigos, que siguen escuchando la misma música de su juventud. Y sus papás o nuestros papás escuchan la música de cuando ellos eran jóvenes. Y ya, ahí se quedan clavados. Hay gente que se queda fijada en esa música. Y para ellos, la mejor música fue la que se hizo en su época. Sí, como ahorita está de moda este show de los truce, de la gente que escucha así como metal, como rock. Pero que nada más se quedaron ahí. Sí. Vea cualquier bar de rock. De esos de rock en español, que la cubeta está... Pero que se visten igual, siempre piensan igual, los mismos temas. O sea, no nada más hablo de que es música y ya en eso se move como que... Su cultura. Todo a su alrededor siempre ha sido igual, como que no hubo esa evolución. Sí, 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 ¿no? Y aparte una cosa es hacer una... ¿Se puede decir? Una segunda escucha de alguna banda que te gusta. Y escuchar rolas que nunca escuchaste. Por ejemplo, si decimos de una banda muy comercial, la banda que te gusta más comercial que todo el mundo ubique, no sé... La banda MS. La banda MS, ¿no? Por decir algo. De la banda MS, pega un éxito y los propios fans de la banda MS, ese éxito de hace años ya no lo van a escuchar. Y si lo escucharan, no era la cultura como tal del álbum. O sea, aquí hay que partir de algo. Cuando sale el MP3, la gente nada más escuchaba el hit. Incluso cuando empiezan los videoclips, porque ya ves que hay una rola que dice radio... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice este? Video King de Radio Star. O sea, el video mató al artista de radio. Se refiere al videoclip. Le invertían mucho a lo visual. Pero si te fijas, antes, de todo si había álbum, pero ellos querían invertirle con el videoclip a la rola que ellos decían, esta va a vender. Y todo, por ejemplo, en el rock, en el pop, en lo que tú quieras. El pop que de hecho no es género. El pop nada más empapa de lo que está pegando. Siempre tiene la baladita, la poderosa, tiene la rolita meditativa, etcétera, etcétera. Y era un álbum completo. Si nos vamos para atrás en los 70s, en el rock progresivo, todo el álbum era necesario oírlo. Era conceptual. Era una obra. Era una obra como en la música clásica que tenía movimientos. De hecho, la música clásica no es como una canción. En la música clásica tiene movimientos. Una sonata, una sinfonía, un concierto. Todas las obras, la ópera, todo tiene movimientos. No es una sola rola. Bueno, ahora, el concepto, como lo conocemos, de canción, pues viene desde lo popular. Los juglares medievales cantaban canciones. No eran obras formales. Pero luego el juglar medieval lo hacía también para dar las noticias cantando. Pero si nos vamos a música como tal, yo tengo en mi audioteca música desde la antigüedad. Todo lo que es Grecia, Roma, música de Asia, o sea, música antigua de Asia, de todas las culturas que me han gustado asiáticas, música prehispánica mexicana, etcétera. O sea, yo de la antigüedad tengo mucha música. Música antigua. ¿Sabes a qué le llama a la gente música antigua? Perdón que te interrumpa. Dice, hay gente que dice, no, a mí me gusta la música antigua, unas de José José. Así es, no, amigo, pues estamos hablando de los 80, 70. Eso no es antiguo. Ahora estamos hablando de incluso antes de Cristo. Ajá, sí, fácil, fácil. La antigüedad. Que de hecho, la antigüedad llega hasta el siglo V, ¿no? De donde viene la caída del Imperio Romano de Occidente, que empieza ahí la Edad Media. No es que digan, ay, ya estamos al día, este, primer, este, primero de enero del siglo V, ya somos, este, Edad Media. No. Baja, alta, Edad Media, no. No es así. Eso los historiadores más o menos ponen eventos donde marcaron las... Sí, por ejemplo, el fin de la Era Medieval fue cuando cayó el Imperio... El de Oriente. Ajá. El Imperio Romano de Oriente y el descubrimiento de América y la invención de la imprenta. Son como los hechos que marcan ya el renacimiento. Pero la gente ubica de inmediato, es lo que te digo, a ver, la gente no tiene la culpa de no tener una educación buena en arte. Si te fijas, los que tenemos una educación muy buena en arte, es porque lo hicimos por nuestra cuenta. La escuela no te lo dio. Eso ya fue por tu cuenta. El libro de la CEP está muy... Güey, si en matemáticas, en literatura, deja que desear, imagínate en el arte. Pero un comentario que me gustaría agregar es del detalle que diste ahorita de música bastante antigua. Porque a mí hay un punto donde me frustra, porque, bueno, ya hablaste de tu audioteca y que aquí, por ejemplo, de Grecia, ¿no? Ah, de todo. Yo lo tengo clasificado hasta por periodos del arte y todo. Ya lo emulan ahorita, como lo escribieron en el Fentón. No, pero a mí me hubiera gustado escucharlo como lo tocaban ellos, güey. Así es, con instrumentos de esa manufatura. Obviamente no se grababan, pero es a lo que me hubiera gustado así que se grabara y escuchar auténtico como ellos lo tocaban. Porque ahorita es interpretación pura, güey. De hecho, fíjate que sí, yo amé... Todos los periodos de la historia del arte me encantan, todos. Por eso cuando dice la gente también, o otra que dice la gente estúpidamente, a mí me gusta de toda la música. Y cuando dicen toda la música es pura del siglo XX y ni siquiera de... Es música de los años 60's para acá y de un género muy poperón, muy rock, muy... Pero como tú dices, no tiene la culpa. Es como si a mí me preguntan así unos grandes chefs. Estoy con grandes chefs. No, a mí me gusta de todo. Y me sacan, no sé, güey. A mí me gusta toda la comida, güey. Es lo mismo. Y me sacan los sesos del chimpancé. Ah, sí, sí, el martillito. A ver, amigo, esto es alta cocina. Fíjate que sí, ese video está tremendo. Y carísimo. Platillo de 200 mil pesos. Y de disgustos. Y dicen que de ahí obtenían la sabiduría de la gente, ¿no? De comer el cerebro del chimpancé. No, y no era un chimpancé. Era un... Bueno, fue un tipo de mono. Sí, mío, chiquitito. Y ya es que lo ponen en una mesa especial. Bueno, eso es otro tema. Ya le dan un martillito y tú mismo lo tienes que hacer. Y ya hasta cómo se ve bien elegante el señor le dice. Ágale, sí. Y el changuito llorando. Y bueno. Ah, vamos a... Ahí te va. Tiene que ver con la cultura. Entonces, fíjate. ¿Qué escuchas? Plantearte qué escuchas, ¿no? En el caso de uno ya hay una línea del tiempo. Ya es que escucho. Es la línea del tiempo. Es desde donde... La primera rola que se escribió fue escrita, escrita. Fue el epitafio de Seiky, los de Grecia. Esa sí está escrita y podemos emular cómo suena. Pero hay mucha música que se recrea en base a la imaginación. Los musicólogos la recrean en base a cómo creen que sea. Como entonces no podemos tener ni idea del 1% o cómo era. O sea, ¿qué tal si estamos imaginándolo mal? Que es lo más probable. Es lo más probable. Y eso es lo que... Hay un grado donde me frustra que digo, güey. O sea, de repente así... Porque yo una vez... Por eso tuve como que esta... Pensé así. Tuve un sueño donde... Al final en el sueño me matan. Porque yo estoy como en una tribu y me matan así a martillar. Digo, a piedrazos. Pero ellos estaban tocando, güey. Como un pinche ritual. O sea, no sé, güey. Es que también... Sí, porque también la función de la música puede ser tribal. Sí. Puede ser religioso. Puede ser... Ceremonial, ¿no? O sea, militar. Puede ser... Sí, sí, sí. Entonces, digamos que... Pues yo creo que estaba chiquito y acababa creo que ver la de King Kong. Y hay unas escenas de King Kong donde están las tribus y todo. Y lo soñé y ya después lo analicé. Y dije, güey, pues es que parece de las cosas que... Por ejemplo, Bach. Imagínate haberlo visto tocar en... Sí. En la siempre... No, mami. Ah, sí. Porque también hay que aclarar otra cosa. O sea, salvó esta época de escuela de música. Antes, el tipo era un genio en el instrumento. Eran un genio componiendo. Y ellos estrenaban sus obras. Ellos. Y ellos dirigían la orquesta a ellos. Entonces, ahora ya se diversificó en... Yo soy instrumentista, ¿no? Pues yo soy compasitor. Antes era muy conservador en ese aspecto. Antes hacías todo. Inclusive tocabas muchos instrumentos. Entonces, se habla de que Juan Sebastian Bach, Johan Sebastian Bach, era buenísimo improvisando. Mozart era buenísimo improvisando. De hecho, también la improvisación no es exclusiva del jazz, ¿no? O sea, eso ya viene... Tú ves, por ejemplo, escuchas música de la India, las ragas, hindú, y son improvisación pura también, como lo van sintiendo. Tienen un tema, pero también son escalas más largas que las de nosotros. Aquí tenemos nada más cinco notas alteradas y siete naturales. Da doce. Doce notitas nada más, que son las siete blancas del piano y las cinco negritas. Y se acabó. Pero allá en otros países tienen escalas de 24 sonidos. Más complejo. Es que ahorita me hablas, por ejemplo, de eso y ya me pierdo. El oído. Pero por decidia, güey. Porque yo también, por ejemplo, un paréntesis. Digamos que yo antes dije, no, las matemáticas no se me dan. Pero porque no estoy poniendo atención en las clases. Pon atención, mijo. Exacto. De hecho, fíjate que ahorita que decías de uno cómo va de la mano pasando de escuchar música. O sea, tener la línea del tiempo, ¿no? Música de la antigüedad, mil años de edad media. Chútate mil años de historia de la música de edad media. Y a nosotros en la escuela, cada semestre nos daban un periodo de la historia del arte. Y luego de edad media, te daban el renacimiento. Y también la música renacentista, la polifonía renacentista. Está increíble. No, no, no. Es una embarradita. Y aún así dedicaste medio año de tu vida. Y es el conservatorio. O sea, no es así como que aquí en la CQ, ¿no? No, no, no. Ya a nivel profundo. Y aún así no alcanzas. Tienes por tu cuenta que darle. Y luego del renacimiento dices, vámonos a lo que es el barroco temprano o barroco tardío. Y también hay unas joyas en el barroco italiano, el barroco alemán. Porque también es, ok, vamos a estar en el barroco. Pero ¿en qué parte del barroco, no? ¿Y qué estilos del barroco? Porque hay periodos y hay estilos musicales. Y luego de repente, ok, pero ahora vamos a hablar de barroco alemán, barroco italiano, barroco francés. No, no sé, es un rollo padrísimo. Y luego hay grandes exponentes también. Es un... Tan solo toda la obra de Bach, chútate todo lo que escribió Bach, ¿no? Oye, no vino, no vinimos nosotros, pero sí vino el Álvaro. El Álvaro, que le gustaba mucho Bach, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora después, luego después del barroco dices, vámonos al neoclasicismo vienés, por ejemplo. La primera escuela de Vienna, Haydn, Beethoven y Mozart. Este, entonces, este, viene el romanticismo alemán. Y luego del romanticismo ahí ya se hace un relajo. Porque ya viene el impresionismo, el expresionismo, que son todas las bases de la música ya siglo XX contemporánea. Ya viene dodecafonismo, tú sabes que viene por ahí el serialismo, la música de vanguardia, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego ya por primera vez se puede empezar a grabar música, ¿no? Que es donde mucha gente cree que ahí nace la música con la invención del fonógrafo. Y no, música ha habido, y habrá. Es lo que dice Stockhausen, Carl Heisenstockhausen dice, yo lo único que sé es que mientras exista la humanidad va a haber música. Claro. Sí, pues es... Y la música contemporánea es otro viaje, ¿no? Es parte del... Así como tú comentas, otro viaje y ya bastante extenso. Sí, sí, sí. Porque, pues bueno, estamos hablando de lo contemporáneo, de lo de ahorita, y está tan cabrón. Y eso, y después atrás el vanguardia y demás, y el romanticismo atrás. Todo académicamente hablando, todo es académico, ¿no? Porque también en la parte... Ahorita estamos hablando del conservatorio, de la escuela de música. Pero ahora imagínate también las manifestaciones que no había partituras escritas. O sea, podemos gozar de lo que escribió Bach, porque era músico. Pero ¿cuánta música no haría el pueblo alemán en aquella época, que de hecho ni era Alemania, eran reinos? Él era el correcido. Él era el mainstream, el underground, ¿quién es? Pero ahorita, dijiste en la manifestación, ¿no les ha pasado, güey? Que sueñan con una canción que ya existe, y en el sueño suena mucho más chingón. Sí, 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 a mí me pasó. A mí me pasó con la de The Crip de Radiohead. Y es que no se me olvida, porque en mi sueño yo la escuchaba... O sea, de hecho, en mi sueño estaba viendo el videoclip, ya ves que es muy... Todos sabíamos cómo es el videoclip de Radiohead, ¿no? De la de Crip. Y así como por mí lo iba soñando, pero yo en el sueño lo escuchaba muchísimo mejor. Y ya me desperté así como que no manches, no viene herido a escuchar la rola y la pose. Y dije, ah, pues está chida, pero no es lo mismo. Y de hecho, fíjate que ahorita que es de esa rola, también es bien interesante el estudio de la armonía. O sea, uno como músico, escuchas activamente una rola, pero a nivel rítmico, a nivel melódico y a nivel armónico. Te cuestionaste, ¿por qué pegó? Exactamente, es a lo que quería llegar, le atinaste. ¿Por qué pega una rola? También hay secretos en la armonía. No es nomás que pegó por el Espíritu Santo. Ya sabían qué onda. Entonces, en este caso de Radiohead, si tú te fijas, está en la tonalidad, entre comillas, de Sol Mayor. Pero luego te lleva a un Si Mayor. De un Sol Mayor se va un Si Mayor. Y en la tonalidad de Sol Mayor no puede entrar, es un Si menor, el que entra es un Si menor, no un Si Mayor. Pero hay una teoría que se llama Intercambio Modal. ¿Como la disonancia? No, acá no. Acá tú pones en paralelo, haz de cuenta, estás tocando en dos planos paralelos. Estás tocando en Sol Mayor, pero también le puedes pedir prestados acordes al Sol menor. Sí, sí, sí. Y al mismo tiempo, y si es el acorde. Exactamente. O también puedes hacer un intercambio de modo Mayor a Menor. Por ejemplo, dices acá, aquí me tocaría un Si menor, pero lo voy a hacer mayor para justificar lo que viene. Y luego de ahí se va un Do, que sí está en la tonalidad, y luego un Do menor, que no está en la tonalidad. Pero si tú analizas un Do menor, no sería tan bien más que tener escalas alteradas. O sea, la música, así muy básicamente lo vamos a decir, porque muchos no, a lo mejor no lo van a pescar. Pero la música no es más que el juego. Ojo, hablo tonal, tonalmente. No hablo ahorita, porque hay música atonal que es otro mundo. Pero ahorita, música tonal, que es la que toda la gente que nos escucha, seguro escucha. Es más, va a ser rarísimo el que escuche música contemporánea. Nosotros sí por la chamba, pero... ¿Y por qué no te gusta la chamba? A mí sí me gusta Conrad, como la decías de Conrad. Música de Conrad, Nitzel, de Stockhausen, etc. A mí me encanta. Hay música politonal. Música polirítmica. Stravinsky tiene unas cosas... No, no, es que también si te vas a los rusos en música, están brutales. Los gringos. Los movimientos bien locos. México, México somos potencia en música. Está tremendo México también. Yo, ahorita que comentabas desde los inicios de la humanidad cómo empezaba la música, llegué a ver un video donde, aquí en México, lo que era, todavía no era México, pues, pero el territorio, como bien tú decías, desde no sé qué antes de Cristo, la música eran cánticos. Eran así como pinches tribos, imagínense unos pinches tribos con tus palos ahí. En la prehistoria. Y va evolucionando y hasta el final ponen a José José, cosas así, pero llevan como que esa línea del tiempo. Y como tú bien decías, ¿empiezan con la voz? Sí, sí, sí. Lo primero fue el cántico. De hecho, yo creo que antes que el lenguaje, que es complejo, cantamos. Sí, yo creo que primero... Era una especie de agüe o... Como las aves cantan, trinan los pajaritos. Entonces, yo creo que antes de que hubiera lenguaje, cantábamos. Así era, primero así se comunicaron. Imagínate... No, hay teorías más locas que por la ingesta de hongos alucinógenos, por eso empezó la... Puede ser. ...la comunicación. Tantas cosas que pueden... Puede ser. Pero fíjate, es lo que yo siempre también he querido respaldar. Que está bien papá, bien papá agarrar un psicotrópico, una... este... cualquier tontería. Poner un disco de lo que a ti te guste y decir, oh, entiendo la música. Cuando tú le puedes decir, ok, descríbeme armónicamente qué está haciendo. Y es más, lo podrías describir si tienes buen oído. Bueno, y buen estudio, ¿no? Ahora tócalo. Entonces, hay tantos grados de complejidad que yo conozco tanto Pachamama. Más bien es a nivel sensorial. Sí, no, 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 pero... Se siente, pero no, pero no. No estás entendiendo la vida. No, 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 no. Porque yo dije de los hongos y no estoy defendiendo esa teoría. No, no. Yo digo que es lo que hizo. No, no, si han encontrado, por ejemplo, Xochipilli, a las faldas del Popo, del volcán Popocatépetl. Ah, qué, los de estos. Él era el señor de la primavera del 21, era el príncipe de la flor del 21 de marzo. Porque es cuando nace el sol, ¿no? Este, ¿y qué crees que tiene tatuados hongos en la espalda? Ahí hay en cuevas hongos y los así, bien, cabrón. Sí. Pero... En el rollo ritual. Porque también eran muy rituales antes las tribus. Sí, no es así como que por eso empezó el habla. O sea, son indicios que te van dando. Así como lo que comentamos de la música. O sea, nosotros estamos interpretando a como ellos lo dejaron escrito. Pero no sabemos... Sí, hay muchas cosas que ni siquiera son recreadas, ¿no? No, no son como tal. Pero fíjate que en el rollo musical, me decía el otro día un alumno que él vio unas estadísticas en internet. Porque estábamos viendo en una clase... Es un saludo para mi buen Francisco, es de mis alumnos más avanzados ahorita. Y estábamos viendo armonía. Él viene exclusivamente, ya no viene a piano, él viene a armonía. Y estábamos viendo intercambio modal y un buen de cosas. Y él me dice, no la hagas con razón tal rola de Charly García. Fíjate eso también ahorita que digo de Charly García argentino, de Espineta, de todos ellos. En lo que el fútbol y la política dividen, la música te une. Ahí sí tengo un buen de amigos, fíjate, en fútbol no. Pero yo tengo amigos de Argentina, de Chile, etcétera. Y ahí sí te une. En Argentina tienes tal banda. Qué hermosa es la música que... Puedes encontrar mil y un maneras de dividir, güey. Pero la música es... El muro de Berlín, cuando lo tumban, los une a un concierto musical de Scorpions y de Pink Floyd. Sí, sí, güey. Y qué conciertazo, ¿no? Pero fíjate que ahorita decíamos de la música, él me decía de los intercambios modales. Con razón tal rola de Charly García, no entendía por qué metí este acorde, pero sonaba bien. Y así pasa con la de Radiohead. Toda esta plática surgió por la de Crip de Radiohead. Que tú dices, sacaré, mete acordes que no van en la tonalidad, pero suenan bien. Es ahí cuando los rockeritos de aquí de la esquina piensan que fue su One Seat Wonder y que le salió por mal. Por inspiración. No, no eran pendejitos, güey. No, no, saben música. Y aparte eran una banda ya consolidada que tenían también asesores, güey. Claro, claro. Ya es un producto. Ya tienes detrás músicos más buenos que ellos. De hecho, ellos son la cara de todo un proyecto. Muchas bandas terminan siendo la cara, pero atrás hay arreglistas, hay un montón de gente, ¿no? De hecho, fíjate que es lo que pasa, que a veces el escuchar activamente la música, pues no te hace perder el tiempo como tal, ¿no? No es ocioso escucharla así. Y otra, mi consejo, ahí va un consejo de vida si lo quieren tomar. Escuchen algo distinto siempre. Siempre traten de evolucionar porque está cañón. Yo ahorita en eso, y se siente, güey, me estoy quedando bien atrás porque, pero lo disfruto, ahí te va. Yo recuerdo que recién salí de las vacaciones y los primeros videos que grabábamos, hasta decía cosas interesantes. Así como de, no, leí tal cosa. Y ahorita que ya no leo ni madres, como que me siento seco, güey. Como que en las vacaciones había el espacio y el tiempo para... Sí, es que, ¿qué más haces? La neta, o sea, ¿tú crees que los que meten a la cárcel, güey, que se avientan mil libros para que le reduzcan condena es porque querían leer? No, güey, o sea, es lo único que tienen que hacer. Y le agarran gusto, sí, pero no lo hicieron al principio por eso. Entonces, si caes al tambo, ¿puedes estar tocando horas? ¿Cómo? ¿Con audífonos tu instrumento? No, 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 yo digo, los que caen al tambo, es bien sabido que... Hace trabajo. Siempre terminan leyendo. Pero hacer chamba. Sí, pero en tus tiempos libres, viejo. Sí, pero entonces sí puedes tener horas donde nadie te va a interrumpir. Bueno, técnicamente. En el tambo, no sé, no he estado. Pero en el anexo, sí tienes tu... O sea, si de repente, ah, ya. Pero de repente te pueden interrumpir. Eh, pon la mesa, Burton. O sea, cosas así. No es así como que, ah, me voy a leer este libro de ahorita. No, no hay horarios, güey. Pero es de lo que voy. Yo salí y tenía todo reciente. También el cerebro menos intoxicado, güey. Entonces, no, y es neta. Y tenía ahí conversaciones ocultas, güey, la neta. Y ahorita he estado escuchando una... Tengo meses escuchando el mismo género. Tengo meses que no he agarrado un libro. Y si de repente... A mí me gusta mucho detalles que quiero investigar, me clavo leyendo. Primero en Wikipedia, después ya me he metado a ondas más... Páginas más underground de información. Pero hasta ahí. Y por eso, ahorita, estoy seco, güey, en ese aspecto. Es un muy buen consejo que escuches siempre algo diferente. Yo ahorita, el mismo género he estado durante... Pero porque es mi... Estoy en conformismo en mi etapa de... Sí, sí, sí. Sí, de estar conforme con eso. Fíjate que sí pasa porque yo de... Cuando era... Un niño como de ocho años, nueve años. Me nació así el busto, pero feo, así en el sentido padre, pues. Feo, así por la música, obsesivo. Me encantaba escuchar música. Y era de que me juntaba... Luego hace un saludo para mi primo Carlos. Tenemos un tío... Bueno, y mi papá también. Y el papá de él también. Los tres eran de escuchar música. El papá de mi primo Carlos tenía cajas de esas de plástico. Llenas de cassettes. Entonces era un placer estar... Saque y saque cassettes. Ah, mira este. Y hasta por la pura portada. Como no había internet, tú decías... Por la pura portada, deja escucho esto. Porque está chida. Me acuerdo, me acuerdo. Fíjate, como de toda la música. Estábamos morros, ¿no? Entonces, eso era por parte del papá de él. Ahí tenías a los Sapson Boys. Todo el rock en español de aquella época. Toda la música comercial de aquella época. Entonces, él era nutrirte de los años 70s, 80s, ¿no? Y luego con mi papá... Teníamos el rollo de que él escuchaba mucha música New Age. A mi papá le gustaba mucho la música clásica. También a mi papá le gusta mucho la música clásica. Entonces, también era hurgar entre sus discos. Y escuchar música clásica. Escuchar... También le gustan, obviamente, las de sus tiempos. Pero también le gusta mucho el barroco. Y con mi tío, el doctor. Igual. Él tiene un montón de así de discos. Y era un placer poner el disco. Entonces, en una era escuchar cassette. Otra era a veces CDs. O también vinil. Porque ya había CDs en mi niñez. Pero el chiste era que nos juntábamos él y yo. Mi primo y yo. A escuchar exclusivamente música. O sea, no era otra cosa. Y era sentarnos. Ah, mira la portada del disco y la fregaza. Entonces, desde chavito, empecé escuchando Bangelis. Que era New Age. Koji Kikitaro. Los cuadros para una exposición de Mussorgsky. Me encantaron. Desde niñito. Desde niñito. Que también hice una versión Emerson de Jan Palmer. Pero yo escuché la versión, no la de Progre. Escuché primero la forquesta. Lo que estaba bien. Chiva. Entonces yo dije, ah, cabrón. Desde que empieza el tema. Me encantó. Y dije, el paseo le llaman. Qué padre música. Y luego de repente me topaba con un disco de los Teen Tops. Que era rock en español. Tipo Rockabilly. También bien padre. Y luego de repente. Eh, pues escuchabas todo lo viejito, ¿no? Estaba en contacto yo a la niñez más con la música vieja. Pero, también de niño. Estaba pegando muchísimo el rock en español en aquella época de mi tiempo. Entonces de repente yo veía un cassette así de una mujer toda como loca que decía Cuca. La Cuca. La banda. De hecho, los tres discos que tengo de La Cuca me encantan. Es una banda a mí que se me hace que no se le ha hecho la justicia en la necesidad. Ya que era era un cassette. Que si tú lo desenvolvías, era una mujer con cara de humana y era una cucaracha. La Cuca. Se llama, creo que el disco se llama Tu Cuca Madre. Si no me equivoco. Es que todo eso era... Era la experiencia. Sí, conlleva el ver el librito, el arte, güey. Hasta el punto que ustedes se juntaban, güey. Y rola por rola porque pues no había varo para comprar tanto, ¿no? Y no, ahorita me hiciste recordar con lo que dijiste de las cassettes. Yo tenía un amigo, güey. Lo he mencionado muchas veces aquí en el canal. Marcos, incluso él salió aquí. Gringo probando cerveza mexicana. Por si lo quieren ver, los invitamos. Él iba a Estados Unidos cada dos por tres, güey. Y de hecho, cuando él no se iba es porque yo lo obligaba que se quedara, güey. No, no, usted no se iba a ir cada dos por tres, güey. Porque yo con él musicalmente me entendía muy bien, güey. Bueno, el chiste es que una vez que regresó, güey, llegó a su casa. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, güey? Cállate, güey. Vente. Y saca una maleta, güey. Y se encuera. No, no, no. No, saca una maleta, güey. Así negra. Y la abre, güey. Un chingo de cassettes, güey. Yo por eso le digo príncipe. ¿Te acuerdas? Sí, es que nos llevamos así. Así usamos los hombres últimamente. Pero abrimos la... Cassette, cassette, así. Sí, cassette. El de Brain Solitary de Emerson L. Capalbler. El único que tengo en cassette, güey. Él me lo regaló. Pero de ese, ese era el normalito. Tenía un chingo de joyas. Underground, así. No, que fue a una, allá en Estados Unidos, muy común venta de garage, güey. Y que... ¿De un hippie? No, güey. Yo creo que era una familia... No, una familia que no sabía lo que estaba ahí. Si no, no los venden. Sí, yo creo que hasta hicimos nuestras teorías. O va a decir el... O sea, porque ahí te da. Es que primero lo primero. Gastó como, no me acuerdo cuánto, pero por la maleta. O sea, era literal la maleta. La compró con todo y maleta, güey. No es así como que la... Sí, pertenecía a la familia, ¿no? Y, güey, no me acuerdo, pero fue una mamá como... Cien dólares, güey. No, no, menos. No, menos. Como 20 dólares. Es que... Movimientos varos, sí. Menos, güey. Era una ganga, sí. Sí, ganguísima. Y decía, güey, ellos no saben lo que tienen, güey. O sea, güey, hicimos nuestras... Madres, así, pensamientos de que... A ver, hicieron de su abuelito y se quedaron aquí en la casa y lo adquirieron. O igual le están rentando la casa o el antiguo dueño. Y hicimos nuestras pinches teorías bien locas, güey. Pero sí, desde Jimi Hendrix, güey, desde Janis Joplin, güey, de... Música sesentera. Mucho... Tiene el acorte de Crimson Doom, güey. El de la cara gritando. No, y no te lo quiso vender. No, bueno, de ahí sí yo sé, obviamente. Es que ese, ese, hasta el arte, hasta el arte es buenísimo. Güey, es que tú me presentaste ese álbum y es lo que hablábamos de la, de, de la experiencia. Ese álbum para mí me cambió en el aspecto de que abrí mi mente muy cabrón a, a, a que entre más música de otro pedo. Pero ¿sabes qué fue lo que me llamó la atención escucharlo? La puerta. La puerta. Es que es... La puerta. A eso vamos, ahí me tocó todavía. Llegaste, güey, y lo pusiste, güey, así casi... In the court of the Crimson... Pero llegaste y te fuiste, güey. No, güey, como que, ah, porque ahí te, te dije, quítate y escúchalo. Y yo, ah, y en cuanto le dije, no, lo tengo que escuchar. La canasta, güey. Y no, la primera, me enamoré. La, la de 21, Ski Soy, Sector y Men, ¿cómo se llama? 21, Sector y Ski Soy Men. De principio a fin, es un álbum de diez, güey. Ese, yo me, y dura 29 minutos todo. Entonces te lo echas bien rápido. No, el álbum era como 39. No, no está largo. No, no, no. No, está cortito y son cinco rolas. Cinco rolas. No, ese sí me lo he hecho completo. Ese sí es de los que sí he repetido muchas veces en mi vida. Close to the H, de Yes, también me lo he hecho entero. Pues bien, si lo vas a poner, ponlo completo. Sí, sí, ahí sí vale la pena. Porque la, hay una parte, la de Moonchild, donde se pone bien lo loco, bien experimentado. No, no, no me llevaste a tiempos. Fíjate que ahí te va. Y cuándo llega a tu vida esa música, es otra. Porque no, no, no naciste tan alto, güey. Y te traen unos recuerdos, fíjate, un saludazo, un saludazo también para, para un amigo, Cristian Solorza, ¿no? ¿Quién es él? Él era de los chidos del mix-up. Entonces, cada que me veía llegar, él ya sabía que yo era de los clientes especialitos, ¿no? Entonces, él cada que me veía llegar, yo ya ni siquiera me metía mix-up así. A veces me gustaba perder el tiempo checando. Pero él mismo ya llegaba con una pila. Me llegó esto. Me llegaron a dar hasta una saca, güey, no bolsita. Saca de que yo me gastaba dos, cinco mil pesos en... ¿Pero qué es una saca? ¿Es como de los chescos? No. Saca viene siendo, para los que nos ven de otros lados, como una bolsa grandota. De esas, como de ropa, güey. Onde te venden... Como una paca. Pero de discos, yo me llegué a gastar estas seis mil, ocho mil pesos. Es que hay discos. Ocho mil bolas. Entonces, de repente, los de música clásica, había unos bien baratos, otros bien caros, porque también depende si el Tosh Ramoff, en London, Phillips, etc. Depende de la disquera y todo. Si los graban aquí, bien baratos. Ajá. Y si son el original importado, por ejemplo, ese de la corte, te vale como trescientos cincuenta. Sí. Entonces, de repente, así... Y yo era feliz, es más que todavía tengas discos que no abro. Todavía tengo muchos tecones que no abierto. Pero ya no me llegaba Cristian. Mira, ahora me llegó esto. Por él conocí ese disco. Por él conocí a Jess. Y también por él conocí, nunca se me olvidará, a John Zorn, al músico judío. Oh, ese rato tan minuto. Tener la colección sí está imposible, yo creo. Es muchísimo material. Y sí, la... Ahorita tú que comentas, hay discos que yo no he abierto. Yo sí soy bien ansioso. Aunque no los pongas... Lo tienes que abrir. Tengo que abrirle a ver qué hay. Pero... Y huelen bien chiquitos. No, la tinta. ¿Cuál es mi maña ahí? Yo el otro día estuve recogiendo mi cuarto, ¿no? Porque... Oye, véndeme el de camel, por cierto. Ahí lo tengo. Ahí me voy viendo. Voy a ver si lo puedo pedir por Amazon y te lo regalo, güey. No, no, ¿cómo crees? Porque ese de camel, no, sí, güey. Porque ese de camel, ese me lo regaló mi mamá, güey. Ahí no. Y... Eh... El del camello, el de Super Twisted, el que trae Super Twisted. Y también tengo el... Mirage, se llamaba, Mirage. Y también tengo otro que también sale el camello. Ese es el de Mirage. Es que hay varios donde sale el camello, güey. Manches, no sabía eso. Y son... Y están pasadísimos de lanza, güey. Mirage es donde trae la de la flautita que me gusta, güey. La de Super Twisted, que hasta destapan. La cheve. Y... Bueno, la lata, ¿no? Hizo ello. Bueno, el chiste es que yo me agarré limpiando, ¿no? Porque uno de hombre, limpiar es el trapeador y ya. A mí ya. De tanto trapeador que pasaba, se empolvan las cosas, güey. De tantos meses. Entonces ya desempolvé mis hijos también. Verlos así me da... Sí, a él me gusta verlos, güey, también. Pero así todos se empolvieron. Es más, voy a organizar estas vacaciones en mi audioteca, güey. Es todo el día. Es perder todo el día. ¿Portación en la camioneta cuántos traigo regalos? Pues... Oye, no, güey. Un día no te va a bastar para... No. Es que cómo le haces y ya tienes acá uno y... ¿Dónde sabes cómo está el otro? ¿Sí me entiendes? Me aviento un día entero en eso. Bueno, yo los desempolvé porque también tengo varios vinilos, güey. Y estoy seguro, güey. Oye, güey, estaría chido hacer un video. Ahí te va, güey. Y voy a aprovechar para echarnos una cheve... Te voy a invitar unas cheves. Me ayudas a organizar mi audioteca y grabamos. Va, va, va. Y ahí, no, irá tal disco, Gurtito. Y eso, pues, va a estar chido, güey. Y luego el room tour de la casa tuya y la mía. Y ahora, y ahí te va una más chida, güey. Pero ya terminó. Hace cuenta que los desempolvé y todo. Y vi los discos, güey. Y dije, aquí ha de ver una madre. Entre tantos discos, güey. Aquí hay una madre. O sea, substancias y dinero, güey. Pero como son varios... Te encuentras algo siempre en un disco. Dije, no, no los voy a revisar ahorita, güey. Pero estoy seguro que ahí, ahí hay algo, güey. Oye, y si no hubieras vendido un chingo de discos que tienes también. Pues fíjate que no vendí tantos. Porque más bien los regalé, güey. Porque eran esas épocas donde quería decir adiós, adiós. Pues un día, no, al Mateo no le di todos, literal. Y al día siguiente le dije, güey, como que me arrepentí. No me voy a dar de baja ahorita, güey. Me los regreso. No me voy a desuscribir de la vida todavía. Y me los regreso a mi sobrina. Ya había una güeyita a mi sobrina. Porque él está muy abierto a aprender. A él le gusta mucho escuchar de aprender, pues. Y a mi sobrino le regalé varios de Cannibal Corpse. A Memo sí le llegué a vender varios. Pero la mayoría sí los regalé, güey. Pero porque yo... Pero de uno por uno. De uno por uno es más difícil. Ya durante dos, tres años dices, ay, que aún si era una pilota. La neta sí. Y Memo, al igual que nosotros, sigue comprando CDs también, ¿no? Hay gente que le entró ahora a lo de los long play, al vinilo, que le dicen ahora al vinil. Y es carísimo. Tan caros. Bueno, unas cosas por otras. Porque te digo algo. Yo veo, como escucho ahorita a Trap, hay álbumes que... Bueno, vinilos. Que obviamente no son... Lo hacen por... Para el fandom. Y de mil pesos. Sí, claro. Pero de repente hay otros de doscientos. Y de repente hay CDs de cien pesos, pero otro de mil. Ah, sí. Está muy... Pero sí es más caro la neta el vinilo. Ah, no, no. Yo a mí me pasaba que con el... Sobre todo el... En géneros, por ejemplo, en jazz. Casi no se hace en ediciones mexicanas o en jazz, en progresivo. Tienes que chutarte el importado. Y me dolió el codo con el último de Liquid Tension Experiment. ¿El 3? Sí, pues no lo voy a dejar aquí. ¿Y qué crees? Que sí había versión hecha en Panamérica. Y estaba cara, pero compré esa. Porque la que venía directo de Nueva York, de allá de los estudios de ellos, sí estaba pero como en setecientos pesos. Una cosa así que tú dices... Compré. Compré el de trescientas bolsas. Ahorita dijiste que el de la corte de Crimson King está como en trescientos cincuenta. Siempre me ha importado. Tenían blanco arriba una... Muchos tenían una calcomanía. Sí, que me cagaban. Marca, marca muy gacha. Sí. Pero yo me acuerdo. ¿Te acuerdas cuando fue mi cumpleaños del dieciocho? Tío, es mi cumpleaños y dame chance de este día no abrir. No, está bien. Ese día fui a comprar el de la corte y me... Bueno, más bien mi mamá me lo regaló. ¿Ese también lo tienes tú ahora? Sí, me lo regaló ahí en mi cumpleaños dieciocho, güey. Ese disco también tiene que... Ese día que te dije. Sí. Y haz de cuenta que... Ah, puta madre, es que se va la onda, güey. No tomen, chavos. No, sí, sí. Pero sí fue ese día que te dije, güey. Y lo compré y ahí lo tengo todavía. Y también tengo historias macabras con uno de Mayhem, güey. Ah, Mayhem. Sí, pues de ahí descubriste a Conrad, ¿no? Sí. Mayhem. Bueno, yo tengo en CD que me costó como... Ah, ya me acordé que te iba a decir. Cuando fui con mi jefa, a mi jefa le costó como 500, 600 pesos. Entonces ahorita no creo que cueste 350, está un poco más carito. Sí, ya. Yo digo, depende también de Amazon porque también da precios. Bueno, ahora de Mayhem les puedo llegar a comentar algo... No, yo no lo veo porque es muy sugestivo. No lo veo paranormal. Pero dices, lo relacionas con la banda y cómo pasaron las cosas. Ah, sí, la historia de Mayhem está muy loca. Y haz de cuenta, güey, que yo compré, se llama The Mysterious Dumb Satanás. Y es una imagen de una iglesia que querían quemar pero no pudieron nunca, bueno. Lo compré también como 500 baros porque el Black Metal es caro. Sí, sí, ya tiene de allá. De norte, sí, de Europa. Y una vez, un día después de que nos pusimos una peda en mi casa, yo, Guada, Junior, el Memo, el Emo. Y otro cabrón que se quedó a dormir en mi casa, uno llenito, no me acuerdo cómo se llama, pero... Ni sé quién, pero se quedó, güey. Sí, güey. Al día siguiente yo estaba limpiando todo el desmadre, güey, y se me caen mis discos, güey. ¿Sabes cuál fue el único que se quebró? Ese, güey. El de Misterious Dumb Satanás de Mayhem. Y yo, ah, güey, ajajajiji. Años después, vuelve a pasar algo similar de que... Es que sí la quiero contar, güey. Haz de cuenta que un amigo, saludos, Julián, pues le presté el cuarto para que pasara un buen momento, güey, con una chica, güey. Tú sabes hablar, cotorrear. Pero, en esa vez yo tenía todos mis discos en la cama, güey. Entonces ellos para cotorrear se sentaron en la cama, ¿no? Y a veces cuando hablas mucho, pues haces un desmadre, güey. Y que, y de repente yo estoy así fumando mota con los demás. Y de repente, pa, 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 lo que... Quebrándose cosas, güey. Y yo, no mames, güey. Y... ¿Sabes cuál fue el único que se quebró, güey? O ya lo volviste a comprarse ese. No, no, no. Es que, qué bueno que lo comentas. Cuando se me quebró esa primera vez, después del día de Conjunior y Guada, güey. Agarré un disco de Yair de mi carnal autografiado, güey. De esos que se les olvidó en la casa, güey. De Yair. Y le cambié... Neta, me acuerdo, permítame. Y le cambié la... La portada. La cajita nueva, pues. Y la otra de Yair. Y el autógrafo. Y el autografiado. Y, ¿qué hiciste con el librito autografiado? No me acuerdo, güey. Un saludo para... Para mi carnal, güey. Para mi carnal Azuli. Ah, pero si lo dejó abandonado ahí, pues, le valía madres. Bueno. Y hay gente que hasta le estorban ya sus CDs, ¿no? Así como de... No manches. Ahorita, ese CD me gustaría tenerlo en mi colección. ¿Por el autógrafo? No, por... No, no lo vas a poner. Pero es autografiado, güey. Eso sí. Oye, andaba también uno... Un güey que nunca pegó que se llamaba Yurem, güey. Y ahí decían... Yo estoy en muchas páginas de muchos géneros de música y de melómenos y de músicos y todo. Y hay uno donde decían, oigan, cambio este disco de Yurem firmado por uno de... ¿Quién era? Creo que creé uno de Yes, no sé de qué. Y todos... No, de Yurem firmado. Sí, y a esa cajita después, años... Fue unos meses antes de que me anexaran, güey. Hicieron su cotorreo, platicaron muy chido, hasta donde supe, esta pendejaza y mi compa Julián, güey. Y... Y es que, güey, te lo juro que yo escuché que es un desmadre, güey. No... ¿Y cuál fue el que se quebró? El de Mayhem. Pero ahora con el... Con el de este de Yair. Con la de Yair. Otra vez. Y ahí lo tengo roto, güey. El CD, ¿verdad? Un CD. Sí, sí, sí. Ah, no me sé. Porque ya los vinilos, pues los usaba para otra cosa, güey. No. Fíjate que hay unos de... De computadores de vinil, de vinilos, que ni vas a poner tanto porque es tan bonito el arte que lo guardas. Así que dices... Yo, por ejemplo, tengo a veces ediciones especiales de Dream Theater, bandas así, que vienen hasta en otro formato más grande. Y... Viene un álbum así grandote con el arte de Roger Dean, de las portadas. Y me lo dieron para un cumpleaños ese, un saludazo también para mi cuñado y mi hermana. Porque valía como mil y tanto. Todo ese disco. Sí lo has visto, uno que una vez en un musidaje lo sacamos aquí arriba. Sí, sí. De Dream. El último. Ah, ya me acordé. Y está hasta bien. Pero hoy me... Y estaba por dos. O me regalaban ese, o me regalaban el último que grabó Jess con ese formato también. Oye, ¿todavía tienes el Miro? Sí. ¿De Pinfoot? Sí. Es que, güey, voy a dar un detalle, güey. Yo me acuerdo que había... El que no tengo es Umaguma. Varios que he regalado también. Ahí te va, güey. Que Umaguma ya lo he comprado como tres veces, güey. Es que el Umaguma se lo vendiste a Marcos. Esa fue la primera vez, creo. Y después el Marcos me lo cambió por otro, güey. Pero una historia así bien loquísima. Los Umaguma cada rato los tengo que comprar. El Umaguma yo me acuerdo que tú llevabas tus discos y ahí estaba el... ¿Cómo se llama para...? Un minicomponente para tocarlo. Y ahí tenías varios, güey. Entonces, de tantos que llevabas estaba el Umaguma. Y como iba a Marcos y estábamos ahí a veces todos... No, que el Umaguma... Y se lo vendiste, güey. Y después... Y dije, no, pues te lo cambio. Y se lo cambié por uno, güey. Pero se lo tuve que llevar. O sea, yo ya tenía el Umaguma y yo el que le llevé, que era una de Deep Purple. Edición también especial en vivo del 72. ¿El de Tokio? ¿O el de Dinamarca? No, en el de Tokio donde se da de abajo un vato. Pero no es otro. El chiste es que voy y se lo dejo a su casa. Está purísima. Y ya, se lo dejo, ¿no? Pero no estaba él. Se lo dejó a su mamá. Y al día siguiente... Este Marcos... No, güey, no mames. Mi jefa estaba bien emputada. Se lo dejaste y lo empezó a abrir así un chingo. Y me lo desmadró. ¿El Umaguma? No, el... El de... El en vivo del 72 de Deep Purple. De Deep Purple. Me lo desmadró. Y yo, ¿por qué, güey? ¿Qué pedo? No, que pensó que traía a una madre, a una troja. Así... No, no, mames. ¿Me des neta, güey? Sí me emputé porque ese disco de... Porque hasta la portada ya ve ese matching head que sale en todos, que es así como que... En agua y con vapor. Es la misma, güey. Pero diferente, como que... En esa sesión le tomaron obviamente varias fotos. No es el que sale como en una vela, no, güey. No, es otro. Es donde están así como que todos... Todas las caras. Difuminado. Difuminado. Como en... Es el que trae la de Lazy, ¿no? Y es Moe con The Waddle. Sí, sí, sí. Bueno, el chiste es que... No lo desmadró, güey. Y no costó tan caro. Yo me acuerdo que me habrá costado como unos 200 pesos, pero es una edición que en mi perra vida estoy seguro que la voy a volver a ver. Solo por Amazon, ¿o no? Y te lo juro que incluso no tocaban tan chido, güey. O sea... En vivo. Ajá. Era por el simple hecho de tener... Era una reliquia, güey. Eso es a lo que voy. Fíjate que ellos, ahorita que es de Deep Purple, precisamente me llevas a otra etapa. Empiezan en la primaria, bueno, así como haciendo un paréntesis, yo los conocí a ellos ya hasta la secundaria por otro tío. Fíjate cómo son influencias. Sí. Un hermano de mi papá que es músico también. Y por él empecé a descubrir lo que era el rock setentero y ochentero. Fort Englert, Deep Purple, Led Zeppelin, Guns N' Roses, todo lo que es de barco ahorita, ¿no? Bueno, pero regresándonos a la etapa, no sé si te pasó de niño, que, bueno, uno era la portada. Yo me acuerdo de una banda que yo creo todos empezamos a escucharla por la portada que es Iron Maiden. Las portadas están muy chidas. A mí, Eddie, me gusta mucho el diseño. Siempre tuve un conflicto con Iron Maiden. ¿No te gustan las portadas de Iron Maiden? No, con la banda. Ah. Y que tú sabes que si desde inicio tienes un conflicto con la banda, las portadas no las vas a apreciar igual. Ya, ya, neta. Sí, o sea, y de hecho ahí tengo a Eddie, güey. O sea, yo había comprado un Eddie así de... De figura, güey. De figura. Y un día en la peda la vente hacia la... Y nada más quedó la cabecita, güey, del Eddie. Y en mi... Y lo usabas para guardar. No, 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 no. ¿Por qué todos piensan eso? ¡Ja, ja, ja! O sea, no vino la mamá de Marcos, pero así, mira. Y lo usabas para guardar. No, haz de cuenta. Y saliendo del balcón de mi casa hay como que unos cables así pelones con cinta negra. Y ahí yo la tengo clavada a la cabeza. Ahí sigue. No, ahí está. El anda bien clona en Navidad pasada. Ahí la puse. La cabeza de Eddie. Pero la voy a guardar ya porque... De hecho la aventé, creo, en el mítico en vivo donde el emo se cae de la... Que es ya los media, ¿ves? Ese video es los media. ¿Por qué lo borraste, amorcito? Lo hubieras puesto en oculto, güey. Pues adivina quién me... Te metieron pánico ahí. Sí, ¿verdad? Te empezaron a decir, bueno. No, no, ellos no. Ah, les voy a... El Foxtrot. ¿Sí te acuerdas? Sí. ¿Sabes quién? ¿Sí? Nada. Sí, 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 sí. Andaba así. Sí, Foxtrot ahí andaba. Sí, el Foxtrot ahí. Y de hecho, es que este... Yo vi el en vivo. Es que muchos lo vimos en vivo. Y sí se puso bien mal este, güey. No, no se cayó de la moto, güey. Se cayó de la moto. Empezó a soltar. A gritar y a gritar en la calle. Ajá. Me agarré a putas con Chavana, güey. El güey se durmió en mi baño, güey. Oye, ¿te acuerdas que si iba a aventar el emo y Chavana lo tenía por detrás agarradillo así, güey? Como... No te voy a dejar. Y de hecho, ese día, todos andaban bien locos. Hombres, literal. Sí, ves ese tinaco. Estamos en la pedísima. Sí, ves ese tinaco. Sí. ¿Qué onda? Sí. Si tuvieras un arma, ¿sí le darías? Claro. Oiga. Y el güey, ¿qué onda? ¿La traigo? Eh, ahí empezó. Ahí empezó el envío a ponerse mal. Y en la moto traía Fusca, ¿no? No. En la moto se iba a ir. Por una Fusca. O sea, no más para tirarme. Hashtag hombres, güey. Y sí, me acuerdo que se puso... Sí, de hecho, ya me acordé por qué lo borraste. Porque sí, no, y gritó algo, ya me acordé que... Fíjate que ni... No, acuérdate que sí gritó nombres de personas que no debían nombres. Sí, sí. A ver, se debía de haber borrado. Pero... Evitado. Se debió haber censurado ciertas palabras. Más bien, oculto, descárgalo, mijo. Es que son los míos. Y para los compas. Sí, o es tu cumpleaños, mira. Yo creo que para mí es el mejor en vivo del canal de Burtito. Porque era en el tuyo, ¿no? Sí. Yo creo que fue el en vivo que más se intervió. ¿Cuánta gente estaba? Ese y la primera peluda de Burton. La peluda de Burton. La peluda, yo me acuerdo que eran... Lo acababa de iniciar, como que hice mucho hype en ese entonces. Todavía pegan mucho los podcasts paranormales, los podcasts pegan muchísimo. Sí, claro. Sí. Y entonces, pues pasó eso. Y... Y no, la verdad es que... No, porque el Foxtrot me dijo... Todos, como que andaban bien cruz, güey. Pues de hecho era el único que andaba buenizando ese, güey. Creo que sí. Sí, todos andaban hasta chabalos. O sea, sí estaba así como que dándole besitos, pero no, nada, pedo. Y haz de cuenta... Cómo se cayó de la boca. Ay, cara. Ya el chiste que me dijo, acá... Pero mira, de los errores se aprenden, güey. Sí, güey. ¿Por qué? Porque pasó eso y se perdió... Oye, es que en tu casa a tu jefa le has dejado unas fiestotas. La donde vomitaron en cubetas. O sea, ese sí hay vídeo, güey. Ese sí hay vídeo. Pues cuál en cubetas, a lo que le atinamos a la cubeta, güey. No, man. Y hasta se resbalaban con él. No, y hay fiestas que no se han grabado y que nunca nadie se ha dado cuenta, güey. Peor es así, güey. No, chila, sí, claro. Oye, tampoco estoy tan tontito. Oye, es que parece como típica casa que se queda solo y los gringos... Pues es que así era. Y había momentos donde se iban, güey. Y yo me frustraba porque les decía... Y mis compas no jalaban, güey. ¿Cómo que ahorita no puedes, güey? Ah, sí me acuerdo que tú tenías una temporada en la correa, güey, que me decían... Eh, güey, va a haber fiesta en la casa sábados. Después de la cervecería, vénganse a mi casa, güey. Y hubo una vez que no llegó nadie. ¿Te acuerdas? ¿Qué te agotaste? No, varias, güey. Así de no mames. ¿Por qué crees, güey? Varias. O sea... Pero ¿por qué no iban, güey? Yo estaba ya casado. Es que es de cuenta que... Yo por eso te decía nada, güey. Yo lo entiendo, o sea, que no... Pero vatos de tu edad que de repente se iban a bares o la fregade. Que igual le tenían un ojale, pero para las nueve de la noche, si ya no había... Si ya no llegaba nadie, era red flag. Entonces ya era cuando empezaba a sacar la... La peluda de burro. No, no, no. Las peligrosas, güey. De... Pero no de esas, las que están... De invitar a gente que a veces ni conocieron. Sí, 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 sí. Con tal de no estar... Mi casa nunca estuvo sola, güey. Es que me frustra, güey. El único perro día que podemos estar aquí y nadie jala... Todo el pinche año, mis amigos no mame. Todos los del bar les decían, güey. Mame, y mame, y mame. ¿Cuándo en tu casa? ¿Cuándo en tu casa, Burton? ¿Y cuándo se hacía? Y yo de ahí a... Ahí a Bavir nada más llegaba, ¿quién se apunta? Sí. Pero ya tenía... Ya le había dicho a varios. Y cuando veía que nadie, que nada más llegaba una persona, que... Leo siempre llegaba. Y yo ahí Leo así, bien pendejos, güey. Y era cuando, pues, bueno... ¿No viste? Ahorita que dices, me acordaste de una morra ya de 25 años, 26, ya una morra adulta, güey. Que ella sola se organizó su cumpleaños, güey. Y lo hizo bien chido, güey. Aparte, había mesas con mantel, meseros, comida, comida formal, pues, comida así de fiesta, que la cremita de entrada y, bueno... Que un, este, cordon blue, no sé. Había pisto, güey. Había todo, güey. Era una fiesta, fiesta... Que no fueron. Como que ella... ¿Sí te acuerdas que no fue nadie, güey? Qué culé. Pero nadie, no sé, ni hermanos, ni primos, nadie. Mira, por mi lado... Pero sí, esa se agüito, venga, ha hecho la morra. Ella, oye, todo lo que invertiste, güey. Yo nada más invertí cinco minutos de labor de convencimiento para que mis compas vinieran, pero nada más... Casi, casi decía... No, no tenían meseros, mesas. Casi, casi, casi le decía... ¿Cómo dicen en las fiestas? Que debes llegar con algo, mamá. Te traje, güey. Te traje. Te traje. Y terminas con 20 bolsas de sabritones y 3 refrescos, mamá. Sí, güey. Y luego, de repente, como que todos llevan lo mismo, hasta ni variedad de papas, todos llevan lo mismo. Y de pisto, cada quien se termina tomando su propio pisto y de repente ya se acabó el pisto y ya empiezan las matemáticas. Pues mira, güey, ese güey trae 200. Empiezan a fluir las matemáticas. Pero, güey, hasta suerte tuve que no hubiera pasado. O sea, pero empezó una tragedia, güey. De que alguien se moriera ya de... Sí, porque de la vez de leemos sí está bien papa aventarse ahí, güey. Y... No le hubiera pasado nada. También Chavana... ¿Por qué van a agarrarlo? ¿Te acuerdas de los caballeros del Zodiaco de Andrómeda? Cuando le da calor a yoga, güey, porque quedó congelado. Y le da calor cósmico para que se descongele, güey. Y salen los dos bien... Bien abrazados. Bien caballo homo de la llanura, ¿verdad? ¿Cómo dicen? De la montaña, no sé cómo dicen. Total que sale abrazándolo, güey. Y yo le puse ahí, güey. Hice un meme de esa de los caballeros. Cuando tú y tu compa se dan calor cósmico después de la peda. Y Chavana ya andaba dándole calor cósmico. Ya no calor cósmico. Porque lo traía por detrás así de abrazadillo el Chavana. Sí, es cierto. Porque uno de hombres... ¿Qué onda? Eh, uno de hombres... No, güey, no mames, eh. Pero no te agarra por detrás, güey. Pero ya después yo en la loquera años después... Yo sí me aventé y no me pasó nada. Ah, dices que no te aventaste. Sí. Pero así... Es que... No sé, como que uno se queda con las ganas. Y tuve mucha suerte aparte que no hubiera muertito de que no desaparecieran cosas de mi casa, güey. Es más, aparecían, güey. Hasta aparecían. Hasta llegaban más cosas, güey. Al día siguiente. ¿Qué pedo? ¿De quién es este reloj? Oye, está como el otro día con mi compa. Un saldazo para Carlos Vázquez. De repente. Ah, cabrón. Y esta gorra de la Universidad de Querétaro de Querétaro era tuya desde hace un chingo, güey. Sí, güey. Oye, pero volviendo a la música. Volviendo otra vez a la música. Es... Que todos desde niños empezamos a escuchar algo. Yo me acuerdo que a los ocho años. Como desde los siete escuchaba así música que tenía un new age y todo. Y a los ocho que sale. Además de la cuca. La maldita vecindad. Tenían un discazo. Un discazo que se llama El Circo. Discazo. O sea, y tenía una rola. ¿Cómo se llamaba? En esta ciudad. Ah, pues creo que se llama El Circo. La rola. Que habla de que la ciudad es un circo. Pero era una fusión tan bonita de ska. Como con robo urbano. No sé. Entonces, ese disco es de culto. A mí me encanta ese disco entero. O sea, es de los que yo disfruto escuchando entero. Porque tenías por un lado el ritmito así de ska. Por otro lado los metalitos. Muy pintoresco. Muy mexicano. Es de los que yo puedo decir ni siquiera es rock. Para mí la maldita vecindad no es rock. Ándale, ándale. Es otra onda. Es urbano. No es rock. Y me encanta. Y me acuerdo que estaba de moda. Pachuco también. Cumbala, etc. Bueno. Me tocó esa época. Y era en cassette. Porque un CD era caro. Y un cassette era más baro. Bueno. Y luego. Como tú dices. Ya en la secundaria. Como en sexto de primaria. Me tocó primero de secundaria. Que es cuando te digo que llegaron a mi vida los Beatles. Con esa rola que te decía de la Eurocopa. Y fue donde empecé a decir así de. Ah, cabrón. Hay esto. Y ya le pregunté a otro tío. El que es músico. No. Pues que también. Si quieres te puedo enseñar. Rock. Ochentero, setentero. Y ya fue cuando empezó Deep Bar. O sea, mi secundaria fue rockero. Yo en la secundaria era el rockero. Que apenas estaba descubriendo. Queen, Led Zeppelin, The Beatles. Pues sí. Muy niño pues. Ya en la prepa ya me gustaba. Ahora sí. El progresivo. Ondas ya más. El jazz. Ya era normal para mí en prepa. Ya escuchar música. Fíjate que yo todavía en. Y hasta la fecha sigo descubriendo. No. Nunca terminé. No. Y eso me encanta. Porque ahí te va. Ahí te va. Y voy a decir algo adelantado al video que vamos a grabar de mi audioteca. Y esto es neta. Mi audioteca. Mi audioteca es la suma de todos mis amigos. Todos mis amigos son gente generalmente muy culta. Todos me han recomendado algo de ahí. Desde los que son músicos. Los compositores. Mis amigos de cines. Mis amigos de cines. Soundtracks muy buenos. En tu caso tú y yo nos hemos recomendado bandas muy chidas. Tu primo. Etcétera. Entonces de repente yo veo mi audioteca y digo. Ah güey. Este me lo recomendó tal güey. O en Mixed Up me recomendaron este. Yo me acuerdo. Es más. Tengo la memoria tan cabrona. Yo tengo una memoria muy mala. Pero para cosas. Pero para mi audioteca recuerdo cada disco. No sé dónde va la cuenta. Eran 900. No sé cuánto. Ya le ando pegando a mil. Sí. Que no es nada. Para una audioteca. Pero hay cuates que tienen la pared así. Yo podría llenar a lo mejor en pared así puestos el cuarto fácil. Ah fácil. Sí lo lleno. Pero así de librito. Si los pones ya así formaditos de librito. No. Está cañón. No se nota. Pero si los pones como portada. Así todo. Sí se llena. Y se vería chido. Fíjate. Pues sí. Unos rieles de aluminio. Pero no. O sea. Como las tiendas de música. Unos rieles de aluminio. Y ir poniendo. Yo me imaginé que pegándonos con un cola loca. No. Te ponían un riel de aluminio. Así como con un canalito. ¿Te acuerdas? Entonces imagínate cómo se vería este cuarto tapizado de discos. No. Cabrón. Pero. Aunque la pared rosita no me disgusta. Porque no está saturada. Pero. Porque también tanto saturación. Y a ver. Jordi Wilde. En su podcast. Está lleno de elementos. Sí. Pues es lo que lo caracteriza también. Pero. A nivel. De limpieza. Está cabrón. Es lo que hablamos unido de las botellas de. De cerveza yo las tiré también. Empiezas así. Como que. Ah. Qué bonito se ve. Y de repente dices. Pues güey. Ya no se ve bonito porque. Los tengo que limpiar a cada rato güey. Aunque no se haré mal proyecto de tapizar paredes de discos. Y ahí grabar. Acá arriba. Ya ves que. Ah. También. Es que ese se ve bien pro. Yo tengo un tío. Que también era rockero. Pero a él le gustaba. Tapizar su cuarto de cajetillas de cigarro. Si te platicaba. Puro Marlboro. Entonces tenía el cuarto lleno de cajetillas. Y se veía. Chido güey. Vanguardista. Se veía. Y de una pared. Y de otra pared. Puros pósteres de bandas de rock. Y de otra pared. Puros pósteres de chavas en bikini. Güey. Echentero. Era güey. Echentero güey. Como en las cienfas de los abuelos. Sí. La pinche. Y yo veía las portadas. Me acuerdo de pósteres bien chidos güey. ¿Sabes quién me atrapó? Y yo pensaba que era rock pesado y todo Kiss güey. Cuando yo era niñito. Yo era un niño de siete años. No sé. Ocho. Y yo pensaba que Kiss era una banda pesada güey. Ya cuando los güey escuchando. Están bien fresas. Sí. Súper banda. Bueno es judío. Jim Simmons es judío. ¿Qué esperabas? Hasta hay figuras. Yo tengo hasta las figuras. Las cuatro figuras de Kiss güey. Te las enseñé el otro día güey. También yo llegué a tener. Pero yo las compré aquí en la plaza de la Victoria güey. También tienen las figuras. ¿Qué tal? No pues ya te las a 20. Pero de Morrillos sí te gustaba Kiss. No me acuerdo. Dos o tres rulas. Sure Know Something. Me acuerdo que fue la que evalué yo a un chavio de Tatooine. Sí. En la prepa regional yo fui sinodal un sábado. Y hubo un solo chavo. Que no tocó guitarra clásica. Sino que tocó Sure Know Something de Kiss. Pero bajo. En guitarra, guitarra. O en bajo. O sea era una guitarra española. Pero bajando. Y tú coincide que también llegaste a tocar. Te digo que fuiste el que me tocó. Eras tú güey. ¿Quién más? Y ahí nos conocimos sin querer. Pero no nos. Pero fue. Yo estaba muy nervioso güey. Porque dentro de mí era como de. Que qué van a decir de mí yo tocando así. Me van a decir. No cabrón. Cagas hijo de tu puta madre. ¿Me entiendes? O sea no. No es un bajo cabrón. No es un bajo. Estaba muy nervioso güey. Y. Pero. Si me aporté gacho de Sinodal Noda. No. 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 Es que no. No te. No te recuerdo. Pero. O sea. ¿Te acuerdas de ese momento? Como que sí. Como que no. Sí. O sea. Es como si yo te estuviera viendo así güey. Sí. Y no veo tu cara. No. Estás en tu rollo. De hecho hay gente que se le borra el cassette en cosas traumáticas por lo mismo. Porque estás en tu rollo. O sea. Pues no. No fue traumático. O más bien. No. No traumático. Toda la puta. Toda la puta. Toda la puta. Era traumático. Porque. O sea güey. No es tanto así de que. Güey. Y si me mandan la verga. Y el bajo está chido güey. A mí me gusta esa rola. El bajo está chido. Está bien chingón güey. Como de disco. Yo. Yo empecé a grabar esas rolas. Con. Cuando tenía la MacBook Air. Eh. Grababa esas rolas en covers güey. Y era lo que empecé a subir a YouTube en ese momento. Es que luce el bajo. Y. Pero. ¿Qué crees? Eh. La subía. O sea. Yo a pinches horas que le invertía güey. A la. Tú vas a decir. No mames. Pero. Para producir. Para que suene bien el bajo. Porque ya tenía mi cable para conectar. Y toda la computadora. Y que. No era así como que con mi ampli. Y que. Que grabé el micrófono. Estaba conectado a la. Y después lo mezclaba. Y la chingada. Y el video güey. Para que lo suba. Y que me diga. No. No lo puedes. No se puede. ¿Con la tiza? No. No se puede subir de plano. En tu país no está permitido. Pues son judíos. Ganan. No sé. Pero. No. O sea. De plano no te dejan. No te dejan. Había. Ah. Llegué a subir primero lo de. For Home Development. De. La Metallica. Y eso sí. Me dejaron subirla. Pero con. Copyright. Y eso te va. Pero hay gente que hasta ni quiere monetizar. Lo que le gusta es que lo vean tocando. Sí. Pero. Siempre fue mi. A lo que yo quise dedicarme pues. Entonces güey. Estoy dedicando tantas horas güey. Páguenme cabrón. No mames. O sea. Obviamente no pensaba así. Pero. Sí. Era aspiracional. O sea. Güey. Es que hacen su propia versión. ¿No? También. Y ya medio. Comparten ganancias. O sea. Es un cover. Pero no tal cual va. Depende del artista. Porque yo he visto pianistas. Que te sacan toda la rola entera. De. Sure Knows Something. Y la sacan en puro piano. Como que. Dividen. Depende del artista. Sí. Pero hay unos que te dejan dividir ganancias. De otros te dicen él. Aunque sea tu versión. La rola es. Por ejemplo. Hay artistas que hasta. Que hasta. Ni se dan cuenta que la subiste. Y tú generas güey. Hay artistas güey. Que arre. Micha y micha. O. Porcentajes. Pero ya hay. Un acuerdo. No te dejan subirla. Hay artistas. Que. Copyright güey. O sea. Invertiste tantas horas. Tantos días güey. Para grabarla. Pero toda la lana. No sé para nosotros. Y hay otros que ni te dejan subir. Que quise. Ajá. Y hay otros que yo creo que se retoman el canal güey. Sí. Sí verdad. Puede ser. Es un strike. Sí. Depende. O sea. Es muy delicado güey. Es que. Yo también por eso nunca. Me han dicho. ¿Y por qué no subes tú tocando rola? Le digo. Nah. Mientras no sean mías. No tiene que ser. Es que suena muy bonito. Y grabarme tocando. No sé. Qué bonito güey. Y para qué. Ajá. Yo también digo. Nah. Mejor nomás he subido mi rola así ya. Mejor. La gente. Ah. Pues al otro día vimos un saludo para Carlos. Del del Inhumano. El corto. Que hicimos entre él y yo la música. Y que decíamos. Ah. Mira. Pues de ahí muchas las usamos para Casaballera. Bueno. Muchas. Algunas. Porque hay otras que escuchaste también chidas. Que no las sabías. Tan medio contemporáneas. Pues no quedan para. Para el canal. Pero sí. Es fíjate que a mí me gustó mucho. Este. Volviendo a la música. También hay otra cosa que te pasa. ¿En qué momento llega tu vida? Obviamente ya después técnicamente aprecias la música. Pero también hay otras que escuchas por mera nostalgia. Que no sea música ni compleja. Ni difícil de tocar. Ni nada. La escuchas porque te recuerda a tu niñez güey. Y ni siquiera es el género que te gustaba. Ni nada. Yo me acuerdo. Que a mí me tocó vivir en los noventas mi niñez. Y estaba de moda lo grupero mexicano. O sea era banda. Pero también había grupero. Así grupero. 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 Entonces yo a veces iba a reuniones. Fiestas familiares y todo. Y las primas más grandes que yo. Pues ponían lo que estaba pegando en aquella época. Y en aquella época de grupero. Como quien escucha ahorita a Karim León. En aquella época era liberación. Bronco. Intocable. Intocable es como del 2000 para acá. Un poquito más para acá. Un poco sí. Intocable a mí me gusta también porque me recuerda a la prepa. Pero por ejemplo. Ahí te va quien. Bronco sí. Intocable. Que diga Bronco. Liberación. La mafia. Los Tigres del Norte. Los Tigres del Norte. Que son más viejos pero están pegando. Siempre están vigentes. Los Bukis. Marco Antonio. Etcétera. Luis Miguel. Todo. Todo lo que era Alejandra Guzmán. Todo eso. Yo lo asimilé de niño en fiestas y todo. Y también a veces que estoy pisteando. Pongo una rulita de esas. Nomás por recordar mi niñez. O sea. Ni siquiera es porque me guste. Que luego también aprendes a valorar. Por ejemplo. Ves el trabajo que hacía en los teclados Ramirito el de Bronco. Y era muy bueno. O el bajo. Lúpez Parza hacía un buen bajo. En Bronco. Y pues tenían su estilo. Por algo. Es lo que tú decías. Cada uno que llegó a conquistar el mundo. Y ganar el dinero con el producto de sus creaciones. Es por algo. Siempre es por algo. O sea. No es gratis. O sea. Tienen que tener un sustento. Y tocan bien. Es más. Hay gente que ya la analizas. Ya así. Te pones en la escucha activa. Y dices. Ah caray. Pues son ranchero. Grupero y todo. Pero si lo hacen bien. Por ejemplo. Tú escuchas al bajista de los Tigres del Norte. A este Hernán. Y dices. Todos somos buenos músicos. Sí. Exactamente. Son buenos músicos. Es que. Eso es lo que íbamos. Nos quedamos atrasados muchos. O con esa percepción de que. Si no es rock. No vale madre. Cabrón. No. Güey. También lleva su mérito. Güey. Por ejemplo. De que no. Si es la banda MS. Si es banda. No vale madre. Güey. A ver. Toca así. A ver. Carga la tuba. Güey. A ver. Sácale una nota a la tuba. Se lleva la pinche corneta. Güey. No le saqué ni nada. De hecho. Fíjate que hasta soy henchido. A mí me ha tocado alumnos que llegan. Eh profe. Ayúdeme a sacar esta rola. ¿No? El otro me dijo una alumna. La de Diabla. De Javi. O Xavi. ¿Cómo se dice? Suena más bonito a Xavi. Y yo de repente. Ay caray. A ver. A ver. Espérate. A ver. La armonía es bien fea. Tan yacero. La armonía sonaba tan yacero. Que hasta yo le dije. A ver. A ver. A ver. ¿Qué está metiendo aquí? Echaz armonía es con trecenas y ondas. Así que yo me quedé. No le hagas. Lo pasas eso al piano. En lugar del bajo sexto y todo. Y suena como bien. Hace cuenta. A mí me sonó mucho los acordes que usaba Tower of Power y bandas así. Y yo así de. A la madre. Oye. Pues es que este cuate se asesoró de arreglistas bien chidos. Y luego de repente empecé a sacar las armonías. No manches. Con razón la rola pegó. Ahí es cuando te das cuenta. No manches. Qué bueno. Las del Karim León también te dije que estaban bien hechas. ¿Te acuerdas? Te dijo. Oye. Ese cuate. El Karim León. Está cañón. Él es un músico. Es músico. Músico. Cantante así chido. Fíjate de Xavi. Que está tan morrito güey. Yo ahorita iba a decir. Ahí te das cuenta cuando eres la imagen. La cara de la. De todo un producto. Pero. Yo creo que a mí. Lo que me llama la atención de esa canción. Es una parte donde creo que pasa el coro güey. O sea. También la manera en la que él metió su puta voz güey. Está muy cabrón. Ah no. Canta bien. Sí. Ya hablamos de que producción y que si se produjo la voz. Pero. Que canta, canta. Sí. O sea. No. Tampoco. Si eres un productorazo güey. No vas a agarrar a un morrillo. No. Teto güey. Vas a invertir buena lana. Incluso. Vas a agarrar a un mejor postor. Incluso. Un día me decía. Una alumna que tengo así medio fresa. Me decía. No. Pues a mí me gusta Taylor Swift y todo. Y sacamos muchas rolillas de Taylor Swift. Y dije. Mira. La formulita es esta. La que ella usa. Spotify. De hecho tiene la estadística. Muchas rolas. Que la gente escucha en Spotify. Están entre Do. Sol mayor. Re mayor. La mayor. Fa mayor. Y sus relativos menores. Que serían. La menor. Mi menor. Este. Do sol re. Este. Si menor. Y este. Do sostenido menor. Y re menor de cada fan. Y ya. Pero hay otra parte del círculo de quintas armónico. Que la gente no conoce. Imagínate. Rolas en si bemol menor. Rolas en la bemol menor. No roceas rolas en tonalidades que la gente nunca usa porque están más difíciles. Y todas las rolas que tú te fijas están en La. En Sol. En Do. Pero ya en otros géneros no pasa eso. Es más en el jazz ni tonalidad. Ay como tal. No. Ya el pinche. Ya no hay eso. Ya ahí más bien es pura destreza. Entonces. Pero por ejemplo hay algo que a mí me gusta que está mucho en la frontera antes del jazz. El gospel. El blues. El funk. Géneros que. Que le puedes meter cosas jazzeras y no es jazz pero suena chido. Oye y a ti no te pasa que. Ah que bueno que escuches música. Y que tú puedes. O sea tú como ser consciente. Conscientido común sabes que están haciendo una gran chamba. Sí. Pero que hasta te da. Hasta de audio. Hasta de ingeniería. Pena ajena wey escucharlo. Sí. Pena ajena. Sí. Mira yo me desvele wey wey. Sí me pasa. Y de tanto estar ahí mamando en face wey. Me salieron unos weyes wey. Que hacen mongol viking metal wey. Y a mí escucha. A mí a mí a mí. A mí. No estoy criticando. Y yo los vi y dije son grandes músicos wey. Ya traen un nivel. A mí escucharlos me daba vergüenza. O sea como que. Me daría muy. Para empezar no me gusta wey. Y me da pena ajena. Pero yo no me imagino llegando aquí por ejemplo y ponerle la rola. Porque me daría un chingo de vergüenza wey. Fíjate que es lo que te digo. ¿Qué escuchas? ¿Por qué lo escuchas? Por ejemplo. ¿Qué diferencia que yo te diga? Eh wey. ¿Por qué escuchas Jaco Pastorius? ¿Qué me dirías? No por esto y esto y esto y. O sea por ejemplo a ti te atrae el bajo eléctrico. Y él como bajista es un antes y después de Jaco Pastorius. O sea la historia de la música se divide gracias a él. Y todavía escuchas el otro día decíamos de Weather Report o las rolas del de solista. Y no le hagas cuánto faltó por darnos de música si no lo hubieran suscrito. ¿Cuánto no nos hubiera dejado de música? Es más yo todavía viviera. No estaba tan viejo. ¿Todavía? Creo que ni. Sí cerca de treinta y tantos. No llegó a los cuarenta creo. Porque si te dije la edad pero no me acuerdo. ¿Como de mi edad? No güey eran treinta y cuatro. Creo que era treinta y cuatro. De la gente que comente que conozca a Jaco Pastorius. Comente a qué edad murió. Pero más bien nosotros lo vemos en el último video güey. Bueno de los últimos donde él salió tocando. Se acababa once. Y ya se ve de cuarenta y tantos. Pero no estaba de cuarenta y tantos. No claro no eran. No llegó a los cuarenta ni de pedo. Es que si no te tenía. Fíjate ahí te va algo de Jaco. Y me gusta también mucho de Rocco Prestia el bajista de Tower of Power. Bueno. Ellos tenían unas notas que se sienten pero no suenan. Así me da el grupo. Que le llaman los gringos el grupo. Que es esa parte de doy una nota y las demás están muertitas. La monteo. Ajá. Las demás están con crucita este. Con tachita. Y con tachita están como fantasma. O sea si suena pero no. O sea si tienes oído escuches el acorde. Pero no. La nota pero no. Pero está moteada pues. Y no puedes tocar el bajo como está todo eso. Te jala. Tenía un ritmazo. Voy a decirlo como de otra. Él tenía un ritmo. Era congénito güey. Ajá. Y otra. Siendo blanco. Sí es cierto. Porque es lo que. O sea no quería decir la palabra. Pero siendo alguien de raza blanca. No tienen tanto ese. Él tenía el ritmazo de un Rocco Presti. A gente de esos niveles. Víctor Gutten. De Víctor Gutten. De Víctor Gutten también. Ya son niveles muy cañón. Pero el bajo eléctrico. Ahí te va porque es lo que más nos atrae de inicio. Más la batería. Lo primero que el cerebro procesa. Fíjate. Ese es un tema muy bueno. Lo primero que el cerebro procesa es el ritmo. Es la parte más. Es más. Suena cualquier cosa. Y empieza uno con la cabeza. Sí de hecho el reggaetón es. Tiene una asociada en la base. Es lo del tumpa tumpa. Le dicen. Pero el ritmo es lo primero. Que el cerebro procesa. Porque es lo más fácil de entender. Como rítmico. Como que es movido. Y luego la gente se fija en el cantante. Que es la melodía. Generalmente. O bueno. Lo que está de solista. Y la armonía. Es donde ya hay mucha gente ya. Pero si te fijas. Todo lo va sosteniendo. La base. Por eso se llama bajo. Base. El bajo es el que va sosteniendo todo. Ritmo y melodía. Que se te va la onda en el bajo. Y hay rolas. Hay rolas. Yo por ejemplo. Tengo de mis gustos culposos. Que también hay que hacer ese video. De los gustos culposos. Tengo ahí por ejemplo. Discos de en vivo de Luis Miguel. Por el bajista. O sea. A mí no me gusta Luis Miguel tanto. Pero el bajista. Que Lalo Carrillo. Si está viendo este video. Un saludazo. No manches. O sea. Lalo Carrillo. Tiene toda la escuela de Rojo Prestia. Toda la escuela de Jaco Pastorius. Nos dio una clínica. Me acuerdo. A nosotros. Musical. Fidel Arreigue. Que es su alumno más avanzado. Yo creo de los más avanzados. Fidel Arreigue. Tiene 10 años. No sé más. 15 años. Siendo el bajista de Marco Antonio. Solís. Solís. Del buque. Él y Emilio García. El baterista. ¿Cómo le gusta venir aquí a San Pablo? Bueno. Ya antes. Venía muchísimo. Al mercado. Me lo topé. Yo lo vi en una clínica. Y de pura onda andaba paseándole ahí por donde está Copelo. Yo nomás le dije de pura onda. Fidel. Emilio. ¿Qué onda? O sea. Si se acordaron de mí. ¿Qué onda? Y la fregada. Y no sé qué. Oye. El teléfono de Lalo Carrillo. No. Ahorita anda en Los Ángeles. Ya sé. Pláticas ya de músicos. Pero resulta que él en una clínica nos dijo. Lo primero que tiene es que ha. Aprender como baterista y como bajista es la base. Antes de que tú adornes. Enseñate a hacer base. Y sí es cierto. Apenas sabes una escala y ya la quieres meter en la rola. O sea. Te sabes. Una escala nueva. Ya huevula. Ellos no. El Marco Antonio. ¿Qué crees que les dice Luis Miguel? Primero hazme base. Es más. En la grabación de estudio. De sesión. Yo no quiero que te luzcas tú. Creo que esas pláticas. Y hacer base. Creo que esas pláticas de antemano no existen porque de antemano uno como músico. Sabes a lo que va. Sí. Ahí. Tiene que lucir el Marco Antonio. Claro. O sea. Tú no vas a estar ahí. Que. Ah. Voy a audicionar. Por ejemplo. Que hace falta un bajista en. Y yo y mamá. No. No. Es el que sea más profesional de sesión. Sí. Y Luis Miguel y mismo Marco Antonio. Y en vivo. Sí les dicen. Aquí estamos en vivo. Aquí sí llena todo lo que puedas. O sea. Te das base. Pero cuando puedas adorra. Te acuerdas que te enseñé a Pepe Hernández. Al bajista de Manuel. Que hasta tiene su canal de YouTube. Como la de la chica de humo. Se pasa de lanza en el bajo. Caño. Pero lo matizan de una manera que. No atasca. Que no apaca wey. No apaca a Emanuel obviamente. Porque aunque estés en vivo. El chingón es este capo. Emanuel. Y como se oye. Pero ya él se oye su parte nada más. Te acuerdas que él tiene como unas. Track. Donde escucha lo que hace el bajo. Nada más. Hay partes. Y hay partes donde dices. No mordido. ¿Qué rolas? Que de hecho. Si no le pones atención. Hacia la canción. Ya con toda la mezcla. No se va a notar. Como entonces. No satura. No satura. Entonces son buenos para. Fíjate. Son buenos como músico de sesión. Y cuando se trata de tocar en vivo. Traen con queso las tortillas. Que es cuando habla de un buen músico. Ajá. Exactamente. En vivo. Todos se imaginan. El gran músico. El rockstar. A este Flash. Tocando Switch of the Mind. Al Flash. Al Flash. Yo siempre le digo a Flash. Al Slash. Está muy bien. O sea. Fíjate que él tiene. Él tiene. Como mucha melodía. En sus solos. O sea. Los puede recordar muy fácil. Muy melódico. Muy sentimental. Muy sensacional. Pero el cuate de la máscara. Este cuate. Buckethead. Es más virtuoso. Más así. Es técnico. Y buenísimo. Y como se llamaba. Bumblefoot. No me acuerdo. El otro que también calaron. Que tiene una banda que se llama. Sonsofapolo. Sí. Sé quién dice. No manches. Toca. No manches. Toca increíble ese cuate. También toca con Mike Pornoy. El de Dream Theater. Y con el bajista de Steve Vai. Que andaba en Mr. Big. Un. Este. Billy Sheehan. Billy Sheehan. Billy Sheehan. Un bajista rapidísimo. Que trae Steve Vai. Un güero. Billy Sheehan. Es que sí lo tengo aquí. Sí. Pero no recuerdo su cara. Toca increíble. Sé quién dices. De Mr. Big. Ajá. Y. Y no. Grandes bandas. Porque. También ahorita que comentaste. De Marco Antonio Solís. Güey. Yo me acuerdo que cuando había salido Driver 2. Es un juego de. Es como Grand Theft Auto. Pero fresa. De ese. De ese entonces. Sí. Entonces cuando había salido. Yo me acuerdo que mis papás así. Casi de gala. O sea. Casi. Digo. Qué pedo. Yo bien morrillo. No. Que va a venir Marco Antonio Solís. Es que. Pasó de ser grupero. A ser más finales. No. Y uno piensa. No. Mínimo piensa. Si se van a ir a León. O si no. A Guadalajar. No. Aquí. En el mercado. Sí. Oh. Era el baile de gala. El baile de gala. Y a ver. Cuando. De hecho. No recuerdo. Cuando fue la última vez. Que en el mercado. Hicieron un evento. Ahí te va. Es que antes. Aquí en San Pancho. Me platican. No me tocó. Ahí te va. Había. Había dos bailes en San Pancho. Y en muchos pueblos. Yo creo. Había el baile popular. Que era en el mercado. Y había el baile de gala. Que era en el club de leones. Hacían los dos. Con razón llegaban tarde mis gales. Entonces el baile popular. Era ir a echar desmadre. De tipo. Venían muchos los tigres del norte. Sí se perraban. Uy. Cuando ves el equipo. Es que te digas. Donde uno. Ya es maduro. Y ver lo técnico. Yo veía. Que era una cuadra entera. De tráiler de ellos. De tráilers. Este. Con plantas de luz. Por bayos. No se les va a ir la luz. No. Y luego. Yo me gustaba. Cada que venían. Cada año. Al baile popular. Que todos esos grupos. Nosotros. Tienes del norte. Marco Antonio. Todos ellos. Y tú veías. La cantidad de equipo. Que traen. Que eran tráilers. Así. Y tú dices. No. Ahí está lo profesional. O sea. Ingenieros. Con unas. Mixer. Unas consolas. Así. De 60 canales. No sé. Y luego tú veías. Cómo son tan profesionales. Que desde la mañanita. Ya están ecualizando. Y todo. O sea. Si no. Es como que. Llegan y se ponen bien jarras. En la mañana. Y un menudo. Porque ya vienen crudos. No. Ellos. Ahí te va. Tres horas antes del concierto. Ya está todo montado. Ya está todo ecualizado. Ya está todo. Ellos. Tres horas antes. Ya están en el camerino. Pero. Hasta traen músicos. Que a veces le escalan obviamente. Siendo músico. Admiro. Muchísimo. La gira. Sí. Claro. Pero. Para mí. Pero. Porque es lo que a mí me falla. ¿No? Sí. Siendo músico. Siendo músicos ellos. Que. En tres horas van a tocar. Y deben de estar ahí ensayando. Así. Mentalizados. Así. O sea. Es como un partido de fútbol. ¿No? Como que dices. En el camerino. Ahorita no. Ahorita. Ahorita. Ahorita no. Ahorita. ¿Qué? ¿Qué huevos? Cabrón. La neta que sí. Porque ahí. Ahí te va. Tengo. Precisamente el tío. Que me empezó a enseñar. Cuando yo estaba. Este. De sexto de primaria. Primero de secundaria. Rock. Él. Era de. Lo que le llaman músicos versátiles. Güey. De esos de que. De todo. De todo. Y ellos. Aquí le llaman. Él mismo se echa a la carrilla. Dice. No. Pues dice yo la neta. Le decían en los bailes populares. Que alternar. Ya ves que ponen un cartel. Como en la lucha libre. Los más chidos. Una fotota. Una foto bien grande. De los chidos. De los. Los headliner. Ahora le llaman. Headliner. Ya ves así. El. El cabecera. El. Pero antes le llamaban. El. El principal. O bueno. Ahorita es headliner. ¿No? Y luego el coestelar. Más abajo. Pero que también son chidos. Y bla bla bla. Y hasta abajo las bandas locales. No sé si has visto que en el rock también. Están. Están la banda chingona. Bla bla bla. La coestelar. Todo. Y hasta bandas locales. Que los ponen a tocar. Uh. Bien temprano. Cuando no hay nadie. Hay un meme. Donde hay un punk así bien aguitado. Y dice. No vuelvo a ir a la tocada. A la hora que dice el flyer. De hecho hay gente. También en el boxeo pasa. Ahora que acabo de ver. Por cierto. Que chida estuvo la pelea de pitbull. La vi por star plus. A la hora que era. Porque luego aquí te la risa. Te la paso a las once de la noche. No es cierto. Esa pelea fue como a las siete de la tarde. Hora centro de México. En Las Vegas. Es lo que te iba a decir. En Las Vegas tú pagas el boleto. Y la función de box. Hay gente tanto varo que tiene. Que nomás llega al estelar. O sea la pelea chida. Y las demás. Pero te has fijado. Que hay boxeo desde la tarde. Entonces las primeras peleas. Casi no hay gente. Pero hay gente que dice. Yo ya pagué mi boleto. Me aviento toda. Te debe de apasionar mucho. Oye. Pero está chido. Ahí me pasó. Ahí va. Una vez me dijeron. A mi cuñado. A él le gusta mucho. Walter Yardino. El guitarrista de Rata Blanca. Es bueno. Se toca. Muy bueno. Y me dijo. Ahora le vamos a ver a Rata Blanca. Le digo. Pues no me gusta tanto Rata Blanca. Dos, tres rulas sí. Pero me dicen. No wey. Pero el guitarro toca. Walter Yardino toca muy chido. Es como un mini Ingüin Malstin. Órale. Y llegamos. Pero porque pensábamos. Ir de compras a centros comerciales. Ahí cerca. Y ya había toquín. Y llego. Y la banda tocando bien chido. Y me topo por ahí. A un amigazo. Un suscriptor. Y un amigo que iba al bar. Un abrazote. Y me dicen. Hombre. Pues ahorita. Esa banda. Estaban todos prehispánicos. Dicen. No. ¿Qué te pasa? Son Semican. Y yo. ¿Quién? Semican. No. Me aventé todo el toquín de ellos. Era bien temprano. Como a las siete de la tarde. Güey. Rata Blanca iba como a las doce. A las once. No la hagas ahí te va. Me gustó más Semican que Rata Blanca. Y era la banda que estaba. Por abajo. Sí. Y ya después los ves que diario. Tocan en Alemania. Y te llevas grandes sorpresas a veces. A veces sí. Entonces mi tío. Era de esos músicos. De los que eran. Le llaman también teloneros. Pues de los que van. Él mismo se echa carrera y dicen. Ay vamos de relleno. Güey. ¿Cuál alternamos? Sí. Más decente decir. Alterné con Marco Antonio. Entonces mi tío. Durante dos décadas alternó aquí. Pero era así de seguido. Él te conoció así. En el camerino cotorreando. Y a Marco Antonio. A los Buki. Cuando eran los Buki. A los Tigres del Norte. Te conoció. A los Freddy's. A los. Todos eran los. Todos se llamaban los Freddy's. Los Tigres del Norte. Los Acosta. Los. Entonces conoció todo. A todos. Bueno. A muchos. Liberación. Entonces. Y de cada guitarro. Él coleccionaba una púa. Oye carnal. Pues una púa que me regales. Tú ya me reconoces. Y en una pecera. En una pecera. Que ya no tenía pez. De puras púas. Y un día una tía. La hermana de él. Sacudiendo así de. Acabé estos plastiquitos. Vale. A la basura. Y tiró todas. Y él recordaba cada púa. De quien era. De cada guitarra. Es que claro. Es como. Ay. Tienes tantos discos. Y los recuerdas. Pues sí. O sea. Es que. Apasiona. Y aparte. Es parte de tu carrera. Estuvo conociéndolos. Ya también. No nada más. Fue de colección. Está interactuando. Que de repente. Lleguen y te. Eso que hay bien gordo. Y. Sí. Tema polémico. Ustedes saben que a mí no me gusta. Detrás de cámara. A veces te digo. Güey. Yo no. No me quiero meter en temas. Polémicos. Y menos de mujeres. Porque están bien cabronas. Güey. Yo con la última vez que compartía. Y así me quedé. Güey. Yo no quiero pedos. Yo no tengo nada que ver en ese pedo. Pero las mujeres. Si son de que. Hasta lo hacen con. Alevosía. Pues no te preguntan. Güey. De repente. Oye. ¿Dónde estaba esto? Ah. Lo tiré. No. 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 Es alevosía. Güey. No manches. Pero cosas que tienen para ti un valor. Por ejemplo. A ver. Ese monito verde que está ahí. No está por gusto. Güey. Tiene una historia. Sí. Pero alguien. Puede llegar y pensar que. No. Y lo. Es que. Es que no. No entiendo. Güey. Imagínate una pecera llena de. Va. La pecera. No se ve basura. Es la que voy. Salevosía. O sea. Con ganas de chingar. Ahí te va. Ahí van ahí. De. El guitarro de Marco Antonio. Ah. Me dijo mi tío. Que uno buenísimo. Que conoció. El guitarro de Rigo Tobar. Güey. Porque ellos tocaban jazz. Pero él platicaba con ellos. Muchos escuchaban jazz. Rock. Etcétera. Pero tocaban por comer. Géneros. Y el otro día. Vi en YouTube. A ver. Para los que dicen que Rigo Tobar. Nomás tocaba cumbias. Y empieza el Rigo Tobar. Además de que tocaba. Muy chido. Pero empieza el Rigo Tobar. A afinar. Sin instrumento. Él tenía. Como el Freddy Mercury. Tenía acá la afinación. Y empieza. No. Mira. Le dice al organista. La idea es esta. Melódica. Y se aventaba arpegios. Super bien afinados. Melodías. Así. De aquí en la cabeza. Y el organista de oído. Ah. Simón. Y ya. Cuando dice. Es que ellos tocaban hasta otros géneros. Nomás que por comer. Y entonces. Él tenía. Púas. Del guitarro de Rigo Tobar. De los Johnny. De todos esos. Entonces tú dices. Ah. Tenían historia. Tenían. Capaz que me las hubiera heredado a mí luego. Esas púas. Ya las tuviera. Juega. Que a ver. Esas púas. Güey. Están puerquísimas. Sí. Pero puerquísimas. A ver. Si existe tal vez. El guitarrista. Así que. Que su púa. Que las tiene así como. En el de este. En el. No. Las de carrillas. Están sucias. Sí. Pero. Güey. Yo tenía. Pinche Marcos. Lo acabo de mencionar. Ahorita. Güey. El gato con la púa. Así en la boca. Casi. Casi. Haciendo bombas de. Y de repente. Agarrándose de acá. Güey. Y con esa misma tocada. Y ahí te va. Y se la pasa otro que también es más puerco que. Pero ahí te va también. Fíjate. Y eso es uno también con la boca en la misma púa. Como hay de púas a púas. Me acuerdo cuando fuimos a una clínica. A ver a un guitarro. A lo mejor algunos lo ubican. Güey. Un guitarro. Ahí que se hace llamar. A King Wey Martin. Ahí lo fuimos a ver a una clínica. Y ya ves que ese cuate está tocando. Y tiene la base del micro. Tiene un montón para. Para ir en putida. Y las lanza. Y por más que mi cuñado quería una. No le tocó. Y ya al final termina en la clínica. Ahí. Y se mete. Y mi cuñado nomás se le ocurre decirle al del staff. Oye. Puedo agarrar una de las que tiene. Güey. Las que él usa. O sea. No de Sobny. Ah. Le da una. No. Se deja venir. Y mi cuñado. Él la tiene guardadita. Es que más bien es. Oye. Esa es de la mano. Y él también colecciona púas así de guitarros chidos. Y dice. No. Esta Ding Wey. Si la quiero enmarcar. Sin Wey. Dicen que toca chido. Yo también. Es que tenía también la. Como que la costumbre de. De las púas. De coleccionarlas. Sí. Pero hay un punto donde. Es que uno que es tan desmadroso. Tan una caja. Uno que yo soy bien desmadroso. De repente. Ya estaban acá otras tiras. De repente. Ya le vi una que me robó un amigo. De repente. Porque se da mucho eso. La púas nunca va a durar contigo mucho. A menos que neta. Pero no. O sea. No. Y luego. Típico. Los guitarristas. No traen púas nunca. Oye. Güey. Pero está en una púas. Y que con el peso. Y así. Y así. Bueno. Que a ver. He visto guitarristas que. Tienen hasta buena técnica. Para tocar con una moneda. Güey. Sí. Yo lo llegué a intentar. Y nada. No. A cada quien. Y hasta le da otro sonido. Sí. Nada. A cada quien se acostumbra. No. Luego se hablaba de Ryan Makel. Usaba. Una moneda. Por ejemplo. Te puedo. Te puedo decir que. Yo. Pues tantos años. Tocando el bajo. Tantos años. Es que a veces. A ver. Lo agarro nada más cinco minutos. Pero. De tanto tiempo que he convivido. Yo. Ahí sí te puedo decir que nací. Para tocar con dedo. El finger. Porque. Porque sabes. También tengo la guitarra. Y le doy. Y por más que. Está tonta. La man. Para. En el bajo. Y en la guitarra. Entonces. Siempre puro dedo. Sí. Sí. Es que cada quien se va acomodando a su técnica. ¿No? Por algo también. Y fíjate que. Que volviendo al tema de. De la onda. Este. De músicos de sesión. De concierto. De todo esto. Pues te das cuenta que. En cualquier género. Hay músicos de calidad. Punto. Es más. Hasta en el rock. Hay músicos de calidad. Y músicos chafas. Chafas. Chafísimos. A mí me ha tocado ser jurado. Hasta de concursos de bandas de rock. Ya serios. Así que te van a dar un buen premio. Y hay bandas que tú dices. Que vienes a. Ponte a ensayar. O sea. Que vienes a presentarte. Van por. De antemano. A ver. Quiero creer yo. No creo que estén tan pendejos. Como para. No darse cuenta. Que el nivel que trae. De las estupideas que están haciendo. Entonces man. Por. Posar. Quiero creer yo. Sí. Porque hay mucha groupie y todo. Que no sabe de música. Y. Ay. Tocó. Y. Y sabes que es lo peor. Que esas. Que las groupies. Todas esas morrillas. Se van con los pindijos. Con el vocalista. Ay. Con el vocalista. Ya ni hablamos de la banda. Que toca más gachos. Porque también. Así como. Ah no. Pero. Tocan. Va en proporción. Fíjate ahí te va. Me ha tocado. No. Va en proporción. Lo bien que tocas. Con lo que te vale la imagen. O sea. Yo los músicos más pro que he conocido. No les interesa. Aquel maquillajito. Y que no. Y va en proporción. La. Como tocas. A lo que te toca. Sí. Porque a ver. Igual todos decimos. No. Que. Esos güeyes fueron por imagen. Por las groupies. Y las groupies. Pues. Están al mismo nivel intelectual. No. Bueno. O sea. Es que no quiero sanar feo. No. De hecho muchos. Pero no se van a ir con los que tocaron jazz. Porque ni le entendieron. No. Ándale. Así yo lo quería decir. Oye. De veras. Por eso los yaceros no tienen groupies. No. Si ha de haber una que otra morra también. Pero. Pero. Acá. Un vinito. O sea. Yo por ejemplo. Los conciertos. Igual y ni locas también. Pero. Que te hablan de algo más. Trascendental. Que. Que no sea. Regalar la pinche playera. En el. En el. En el. Concierto. No. Y ni concierto. En el evento. En el evento. Oye. De hecho. Fíjate. Que si pasa mucho. Eso de que. Luego. Este. Precisamente. La inmadurez. Este. De conocimiento musical. Te hace creer. Que ya sabes mucho. Y eso si pasa. Como la tabla socrática. Del conocimiento. Entre más vas conociendo música. En lugar de que todo. Se vaya haciendo más. Chiquito. Y que tú digas. No. Ya conozco mucho. Ya soy bien acá. Que crees. Que el iceberg es más grande. Más grande. Más grande. Entonces. Entre más te sumerges. Ves. Que no sabías nada. Si eres humilde. La cachas. Y si eres. Ególatra. O con delirios de grandeza. O lo que ya saben. Como tú dices. Igual. Si se para ellos. Y se va. Están en la punta. O al revés. Dicen. No. Ya estoy en la punta. Mira el iceberg. Así chiquito. Y ya estoy en la punta. Y miren. A quien me llega. Sí. Porque el músico de jazz. No tiende a manejarse. Que con el maquillajito. Que es el showman. No es showman. Ve. Ve por ejemplo. Mucho músico de rock. Sustenta. Sustenta mucho con lo visual. Y el músico de jazz. De otros géneros. Generalmente. Ni los conoces. No les hace falta. El show está en sus destrezas musicales. Como por ejemplo. Pues hablábamos de Kiss. Que ellos sí. Hacen su show y todo. Pero también hay algo detrás. Y toda esa onda. Y se habla de que son obviamente súper musicazos. Sí. 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 Son buenos músicos. Son buenos. Y pues ya para ir cerrando. Porque esto va a dar para otros capítulos. Muchos. Yo creo que también se aprecia el producto que ellos ofrecen. O sea por ejemplo Marilyn Manson se supo hacer un personaje. Kiss como tú dices se supo hacer. O sea ellos también saben a qué público van a hacer. Ahí te va. Muy en el fondo no era así Marilyn. No porque el rockero progresivo va para gente más intelectual. Pero el rock así comercialote. El de tianguis. Yo le digo rock como de tianguis básico. Va para gente también que lo más que puede hacer es. Me gusta o no me gusta. Y mover la cabeza y agitar la melena. Y ya es este. Ya soy rockero. Y la vestimenta. O sea a ellos los hace rockeros. Una greña. La vestimenta. Y cosas así. Y ya. Y si es que tocan un instrumento. Pues tocan muy básico. ¿No? Sí a mí me pasó que de hecho. Me juntaba con. O sea cuando empecé a salir de mi casa. Como a los 14 años. Que agarré amigos más locos. Que se iban hasta por encima. Y caminando. Y para mí eso era. No mames güey. Te estás bien cabrón. Y era porque no traía lana. Pues sí. X o X o X. Lo que sea. El chiste güey. Es de que. Pues siempre. Ellos iban con esa vestimenta güey. Y yo no güey. Pero. Igual andaba mobroso. ¿Sí me entiendes? O sea. El chiste es de que. Pues bueno ya. Se habla mucho de que también estas bandas. Pues le confieren una personalidad a personas que no la tenían. Es como tipo el temache pero en música. Así como de la banda los abrazos. Y aquí a 100 años valores en músico. Y eso. Ajá. Y eso sabes que les da sentido hasta de pertenencia güey. Por ejemplo. Pero pertenezco a esta tribu a esto. Ve las que se hacen llamar las Armies. ¿De qué es? De algo de K-pop. No me acuerdo de. Ay ay ay. Armies o. Sí. Sí. Pero no puedes postear nada en YouTube porque como maraguntas se van todas. Todos los problemas que teníamos nosotros. Mis compras. Era por eso. Las Armies. En nuestros tiempos eran los rockeros. Así nos decían a nosotros güey. Según. Pero era el de que por ejemplo si tú ibas güey a un toquín. Ah pues la neta. No sé. Dave Mustaine no vale madres. Megadeth no vale madres. Y yo. ¿Cómo? Y se hacía un desmadre güey. Pero desmadre güey. O sea varios. O sea de hecho no lo quise decir porque también yo me quise poner en el saco. Güey que yo también andaba de mugroso. Aunque no tuviera su vestimenta. Pero mis amigos. Julián. Álvaro Aarón. Estábamos así en la escena güey del rock. En ese entonces en Purísima. Y. Y a cada rato se agarraban a potazos. Eso güey. A mí me daba miedo güey. Una. Güey. Era el segundo día que iba a ensayar con ellos. Te lo digo. La. La segunda vez que hacía algo de mi casa y que me voy caminando hasta allá con mi amplio. Del bajo ahí. Y de repente salimos de. Porque en Purísima. Te prestan un cuartito con una batería. Ajá. Entonces. Pensa ya. Ajá. Y ahí íbamos. Pues nuestros shows de 14 años. 15 que teníamos güey. Ya salimos de ahí de la casa de la cultura y íbamos caminando por el jardín güey. Enfrente de donde pone el tapanco todo mugroso también. Ándale. Para muchos es aspiracional tocar en el jardín de la. ¿Cómo se llama? De la. O sea crees que es un escenario ya. Ya cabrón. Digno cuando son gente que está ahí ocasional. Ni siquiera fue a verte. O sea es gente que está ahí. Y ya das de cuenta. Que. Que vamos caminando. Y de repente así lo. Y ahí viene este cabrón. Estos güeyes dicen. No. Pues que ahorita se va a armar. Y a lo Julián creo que lo empuja así. Y Aarón se prende y se agarra a putazos ahí en el jardín. Enfrente de todo. ¿Y cuál fue el motivo del pleito? O sea. Lo que te dije. Igual le dijeron en un comentario de que. Megadeth no vale madres. Y ya por eso la enemistad. Porque. Antes si eran. Antes si eran como que. Pandillas güey. Así de que. No. Pues. Todos somos rockeros sí. Pero nosotros somos los que nos gusta Megadeth. Las influencias. Eh. Ándale. No. Ellos son más de black metal. Aguantan güeyes. Ellos son más locos. Ya fuman mota. No yo me espanté bien cabrón ese día güey. Oye te voy a decir cuántas había de progresivo ni una. No. No. Ay no. Ay no. Ay no. Era ahí más bien pelearse. Eh. Te gusta. Por ejemplo. ¿Te gusta Pantera? No pues sí. A mí Metallica. Está más chida. Vete a la verga. Y por eso se hace. No como ahorita ya más adulto. Que se supone güey. Que ya creciste güey. Que ya maduraste. No pues Metallica. Oh sí mira. Oye pero no había chabellos. No. ¿A quién le gusta Petrucci? Nada pues no. ¿Quién habrá sido el más cabrón que me tope ahí güey? Había un vato que tocaba muy bien la guitarra. Pero no me acuerdo ni cómo se llama güey. Era un tetazo. Su personalidad. O sea. Si yo era un teto. Él más güey. Mínimo yo como que me camuflajeaba. Así de la mente. Así de que. Él si era de. Un friki. Sí. Sí. Y es el. Y. Y sí recuerdo que mencionaba así como guitarristas de ese calibraje. Ah ya ya. Músicos. No él no él. Pero ya de ese calibraje. Sí sí sí. Ya músicos ya chingados. Pero todos estaban en la onda de nada que. Que mega de. Que vamos a ver a mega de Zapopan. Y cosas así. Entonces. Pues la verdad es que. Es el problema también de casarte con una. Con una banda. Con un género. Con. De escuchar de todo. Sí. No no. Pues es que ahí. Te olvidas de lo musical. ¿No? Fíjate. O sea. Hablas de todo menos de música. Habla. Y la música. Pues como decimos. Es hasta para unir este. Tribus urbanas. ¿No? En este caso. Unir este. Es que antes existían tribus. Ahorita ya no. Ya no. Ya como que es tan radical que. Sí. Todos somos. ¿Cómo se llama ahorita el género? De ahorita. De los que. Correos tumbados. Pero ya está todo muy marcado. No es así como que. Entre ellos se pelean. Ya ni eso. Oye. También estaba viendo. Me gustaría también saber tu opinión. Porque. Engloba muchas cosas. Ahorita se hizo viral. Un niño. Güey. Que es el. Mini. Peso pluma. Una cosa así. No sé si lo has dicho. Ah. Sí lo vi. ¿Qué opinas de esta madre? Sí. Porque mucha gente. Subieron fotos del. Del niñito. Güey. Güey. Y. Para empezar. El niño. Está producido. Trae ropa cara. Güey. El peinadón. Que ustedes no piensen. No cualquiera te lo hace. Güey. El corte. El corte. Se ve que. Que los que lo produjeron. Están. Tienen una cara. Están. Sobre el detallito. Así mínimo. Sí. Pero tú. Y. Mismos destuarios. Que peso pluma. Se ha caracterizado por traer. Y él los trae. Pero pues. En chiquito. En mini. Y ve las fotos así. Como que el álbum. Y todo así. Me divierte. Me emputa. Me encorazona. Y yo. A ver. Entiendo que por la parte. De la apología del delito. No está chido que un niño. Este. Expresando. O que de esa imagen. Pero a mí. Se me hace esta. Sí. Está encaminándose a algo. Productivo. A fin de cuentas. O sea. El niño. Está haciéndole la lucha. De algo. Productivo. Y fíjate que. En cambio. Tú ves. Fotos. De The Warning. De las tres chavas. Que tocan rock. Y que han tocado en festivales. Ya bien. Pro en alemán. Y en Estados Unidos. Todo. Y ves que todo el mundo. La lama encorazona. Pero. Pero se sexualizan. Es lo que te iba a decir. O sea. Ellas. Como son. Porque ahí sí. Chicas guapas. Porque hay otras. Que ya había otra banda. Ya había habido bandas de chavas. Aparte de ellas. No. Y como no eran agraciadas. De hecho. Ellas cantan en inglés. Ni siquiera cantan en español. O sea. Hasta donde está la doble moral. Yo he visto. Fotografías de niñitos. Y tocan bien. Yo no tengo nada en contra de The Warning. Tocan chido. Ellas tocan chido. Son puntos de vista. Lo que estamos diciendo. No. Porque ya. Te lo tomas personal. No. Tocan bien. Y su mérito es. Desde el papá se ve que era músico. Yo creo. Porque ya desde niñitas. Ya tocaban chido. Entonces hay horas de estudio. Ellas sí tocan. No nomás son las que sepan para cantar. No. Y tocan. Ellas tocan. No nomás son cantantes. Entonces ya. Mis respetos. Pero yo lo que digo es. Que ellas a nivel. A nivel. Apariencia. Pues son. Bien agraciadas. Todo. Y había bandas de chavas. Que no eran tan agraciadas. Y ahí sí se burlaban de. Que gacho. Mira ahí también. Que la rockera nórdica. Vete con la rockera nórdica esa. Ya ves los chistes de. Yo iba a comentar. He visto también fotos de muchas mamacitas. Que visten a sus hijos. Les hacen paint curls. Los pintan así de black metaleros. Sí, sí, sí. Y las suben. Y algunas se hacen virales. Me encorazona. Me encorazona. Pues que esos güeyes no se mataban entre ellos. Que no quemaban iglesias. Que no sacrificaban animales. Porque ahí sí. Y sí decíamos que esto da para mucho. Este, este, como que lo sentí como un capítulo que va a necesitar más. Este programa. Y ya nos fuimos de larguito, ¿no? Pero es que, como, creo que es de lo que más nos ha unido como amigos, por ejemplo, también con el Chavana, con el Memo, hablar de música. Sí, claro. Si hablamos de porcentajes, de qué es lo que platicamos cuando estamos juntos, un gran porcentaje sería cerveza, obviamente, mujeres y música. Sí, claro, claro. Yo creo que, que como dices, casi todo hombre, déjenoslo saber, pero va a ser lo mismo. Música, mujeres, este, oye, como decía Cristiano Ronaldo cuando le dijeron, ¿y de qué hablan ustedes los futbolistas? Este, no sé qué. Y dice, oh, de viajes, mujeres, joyas. ¿Ya ves que? ¿A poco así dijo? Sí, lo entrevistó un cuate. ¿En qué año habrá sido? Cuando andaba en Real Madrid, ¿pero cómo estuvo que le preguntaron? No me acuerdo qué pregunta tonta le hizo de futbolistas. Y le dijo, no, dice, yo salgo de la cancha y yo no hablo de fútbol, dice. Con mis amigos yo hablo de mujeres, de viajes, de joyas, de así cosas, sí, viene acá. Pero todos a nuestras posibilidades, yo creo que seguimos hablando, como tú dices, también de viajes, de cerveza, de desmadre, mujeres y de música y la fregada. Oye, estaría bueno investigar hasta qué escuchan los famosos. Obviamente uno los ve acá en fútbol y todo, pero hay muchos que ni van a escuchar. Es que también. Hay muchos que van a escuchar, ellos se dedican a otra onda. Entonces muchos van a escuchar lo que esté de moda, lo... Es que también muchos deportistas de alto rendimiento, güey, como que no tienen ese... Es que también. Es que el cerebro está hecho de ellos para otra... Sí, sí, claro. No quiero decir que a nivel intelectual no esté nada... Es otro cerebro, güey. Pero eres un crack, güey, eres un pinche deportista de alto rendimiento. Y ahorita tú dijiste, no, que Cristina dijo de mujeres, hablamos de mujeres y ya todos han de pensar, no, son bien putos los de fútbol. Que sí, que sí, pero igual yo me imagino a... A Jim Morrison. Oye, pero ¿a poco Jim Morrison? O sea, los rockstar, ¿a poco crees que no son bien fuckboy? Pues ya al final Jim Morrison, sí. Bueno, ya tocaste unas fibras encima. ¿Tú crees que... Deja tú Jim Morrison, tú crees que, por ejemplo, este, ¿quién te gusta así? ¿Quién se te hace siquiera... Justísima. Por ejemplo, ahí te va uno bien papita. ¿Tú crees que cualquier integrante ahorita, que peso pluma, todos los grupos de... ¿Tú crees que no tienen así de mujer? Ni siquiera me voy a los rockstar históricos. ¿A los de ahorita? A los de ahorita. No me acuerdo en dónde... Ah, fue en el Pal Norte, peso pluma. No me acuerdo si fue el sábado o el domingo. No estoy enterado. Pero se besó con una brasileira. Y así, compa, el show. O sea, si eso haces enfrente, güey. Que los dos están pesados. O sea, ella brasileira en su país. Brasil es un gran país de mucha gente. Sí, de música. No, y de música hasta tremendo Brasil también. Y hacen eso en el show que se ve que estaba preparado. ¿Qué no han de hacer en los camerinos? Fíjate que ahorita eso que dices es bien cierto. Porque también hay un video de José Feliciano. Ya ves que era invidente. Y que llega a saludar a Juan Gabriel en un concierto. Pero el camerino. Y Juan Gabriel ya ves que se ve que era un tipazo. Juan Gabriel no lo conocí, pero se ve que era un tipazo. Se le ve una gran persona. Y se ve de, pásale José, bienvenido, siéntate. Ah, cómo no. Y ya lo guían y se sienta. ¿Qué te ofrecemos? Mira, tenemos brandy, tenemos cerveza. Tenemos coca. Y José Feliciano se queda, coca. A mí bien feliz. Y de repente, no, 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 pero Coca-Cola. Y ya es donde le ponen, feliz Navidad. La que cantaba José Feliciano. Feliz Navidad. Pero hubiera visto la cara que pudo decir, coca. No, no, pero Coca-Cola. Porque es muy sabido que los camerinos ven un montón de rockstar ahí. Ahí porque estaban grabando. Pero a ver, quítale de grabar. No, sí, sí hay coca. A lo mejor puede decir que el reportero, oye, si aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, hasta en las banditas, como tú dices, de aquí de la esquina. Sí, sí, sí. Se andan cooperando de 10 pesos, de 6 pesos. Se andan peleando. No, tienes razón, fíjate. Hasta en la banda más mugrosona hay, eso sí, hay calidad. ¿Tú crees que es lo mismo de Cristiano Ronaldo en las altas esceras? Así como dijéramos ahorita, un futbolista que juega aquí en un equipo en la deportiva. Se pone bien pedo con sus caguamas. Pero es lo mismo, un músico de aquí de barecito local, no lo vas a comparar con lo que vive. Imagínate lo que vivieron los Rolling Stones, ¿no? Black Sabbath. Imagínate Ozzy Osbourne. ¿Sabes a dos personajes de la historia del rock que yo odio? Y la gente que llegó hasta este punto, por favor, debata conmigo. Yo me quiero pelear. O sea, debatir y pelear. Músicos que te caen mal. O odio a... No, pero... Bueno, no odio, porque el odio es un sentimiento. Pero me da asco como persona. Mick Jagger, güey. Y Jimmy Page, güey. Ah, sí, sí, sí. Es que la vida también. No. ¿Vendieron a sus amigos, güey? Ah, no manches. O sea, traidores. Brian Jones, güey, era el chido. Oye, no vino Markovich, pero... Ya es que Markovich... Sí sabes lo que hizo, ¿no? Ahorita te digo también. Por favor. De la banda Caifanes. Tú sabes que pegaron. Ah, ese güey se ve que es medio mala leche. De argentino. Ay, yo así. Pero ahí te va este Markovich. Saúl, todos ellos se ve que es una buena onda. Y a este cuate se le ocurrió registrar el nombre. Caifanes a su nombre. Entonces, cada que tuvieran que hacer giras, todo, tenía que ganar el lana. O sea, un rollo... No lo voy a... Hay videos que lo explican, pero lo que voy es a esto. Todavía que él hizo eso a Saúl, pues se paran y dicen, pues ahora ya nos vamos a llamar jaguares. Pues por culpa de este güey. Todas se separan. Tuvo una enfermedad, un tumor en el cerebro. Y todavía Saúl de buena onda va y lo visita al hospital. O sea, Saúl dice, pues ya güey, ya pasó. Y si te pasas, todavía después de eso, el güey se recupera y todavía le sigue tirando a Saúl Hernández. Es que... Hasta lo invitaron a una gira, güey. Es una enfermedad, güey. Ellos lo invitaron a una... Ah, es que el arroyo de Alejandro Markovich, su hija y su esposa se fueron a España huyendo. Está loco. De hecho, dicen que una vez el hijo lo tuvo que agarrar, se iba a aventar de... Y era violento. Era un tipo que ya está... Pero es como el alcoholismo de que el alcoholismo es una enfermedad y la gente no empiezan no empatiza, güey. No. No es como tener cáncer, güey, que hasta voy y te cuido, güey. Ese güey, pedos mentales que tenía, que se consigue problemas. O sea, se cuenta que es como si una enfermedad mental, la característica sea conseguirse pedos. Ese güey. O sea, hasta cierto punto, ese güey fue incomprendido, güey. Y estamos también hablando de que una cosa es él como persona y él como músico. Ah, no, porque como músico. Hay que saberse parar, güey. Ahí te va, y de hecho un día lo contamos, si quieren, en otro programa de música que nos pidan, si les gustó. Como músico, el tío que te digo que tengo, llegó a alternar con Laureano Brizuela. Antes de que existiera Caifanes, existían las insólitas imágenes de Aurora, que eran mismo Caifanes. Era Markovich, era Saúl, era guitarra y también andaba de bajista. Y este, en la batería, este, Poncho André. Entonces, ya desde antes de Caifanes ya se conocían ellos. Sí, claro, claro. Entonces, y dice él que una vez vino aquí al Club de Leones al baile de gala, este, Laureano Brizuela, güey, eran sus músicos de él. No, dice, sonaban. O sea, ellos, esos güeyes desde chavos ya traían, se les veía. A la escuela. Antes de ser Caifanes, ya se les veía. Sí, porque también alguno tiene la percepción que, ay, vamos a hacer Caifanes y ya salió la banda. No, viene en trayectoria previa. Todas las bandas antes. Es más, los mismos Vero, la que tú quieras, no se llamaban de Vero. Antes había otras bandas que, hasta Dream Theater se llamaba Majestic, ¿te acuerdas? Eso es. Y suena bien, ya sonaban chivo. Sí, por ejemplo, lo Cliff Burton antes de Metallica estaba en Trauma. Y sonaba bien, yo creo ya. Y sonaba bien. Es que ya traía su onda, que lo caracterizó con su pedal distorsionado que hacía parecer que fuera una guitarra. Pero lo que yo te iba a comentar, y quiero debatir con la gente, por no decir pelearme, a ver quién defiende a quién. Brian Jones, pues era la cabeza de Rolling Stones en ese entonces. No era Mick. No, no. Y que quiso Mick. Y ya, esa no me la sé tanto, o sea, más bien sí me la sé, pero ya se me olvidó. Ya lo leí, ya lo indagué bien y más o menos me la sé, pero ahorita... Hubo un rollo feo. Sí, a tal punto de que lo desterraron, porque ya andaba mal en las drogas, pero porque se las suministraron, güey. Y la que sí me sé bien, y se murió en su alberca este... En Beverly Hills, pinche... Hasta pinche muerte de Beverly Hills. Pinche Brian Jones a los 27 se muere en su alberca de Beverly Hills. También a los 27. Sí, y su novia supermodelo lo encuentra. O sea, pinche muerte chida. De película, sí. Pero bueno, la que sí me sé más chida, güey, es la de este John Bohan, güey, con Jimmy Page, güey. Jimmy Page, güey, se dice, güey, que le suministró tanto vodka, güey, que fue lo que lo mató. Y sí, John Bohan se murió de una sobredosis de algo. O sea, no fue... De drogas así. No fue... De drogas. Sí traía heroína y todo ese pedo en el cuerpo, pero lo que lo mató así gacho fue el alcohol. O sea, una... Sí, te mueres por tanto alcohol en el... Tanto alcohol había en su sangre que se murió. O sea, ni se vomitó con... Porque la sobredosis, lo más normal es que por el alcohol sea porque te vomitas y te abogas con tu propio vómito. Pero ese güey se murió por tanto alcohol que tenía en la sangre, este John Bohan, el baterista de Led Zeppelin. Y está casi claro que Jimmy Page le dio el jale, güey. O sea, creo que se tomó como cuarenta y tantos vasos de... Así, vasos de vodka, puro. Ah, chas. Puro, güey. Porque Jimmy Page quería... Sí, protagonismo. De hecho, fíjate que... Oye, mata a Robert Plant, no matas a John Bohan, güey. Fíjate... Pero fíjate que también, este... Eso pasa, ¿no? Si un día hiciéramos un especial de bandas... Las bandas de antes, de la vieja escuela, eran compas entre ellos. Antes de ser banda, ya eran compas de la escuela. Ya ves todas, no los veros, la que tú quieras. Y los productos profesionales de hoy en día, entre ellos no se conocían, güey. O sea, yo te hablo de Mezki, Martin, Angu, proyectos así muy chidos. Los juntan. Los juntan, dicen, tú eres buen bataco. Acá hay un productor sin él. Ustedes vengan a... Creo que eso es hasta más sano. Es más profesional que no sean compas, güey. Y yo lo hablo de sano por el hecho de que... Ellos van a su jale, güey. Ajá. No es así que yo no. Yo, antes de jalar, vamos a chingar. Aunque tiene su feeling que las bandas que eran compas también tenían sus rolitas de feeling. Se suene más natural. Se suene más natural. Sí, orgánico. Más orgánico. Más natural. Sí, porque hay bandas ahora que no le hagas policía, bandas así que ahorita tocan ya. Son chavillos de 20, 22 años y ya ha grabado con ellos. Bye. Que se entienden musicalmente muy bien, pero no hay como que esas sinergias. No, ándale. Como que lo siento, musicazos, pero cada quien en su viaje. Y antes las bandas, la que tú quieras, Guns N' Roses, desde la más comercial. Cada quien tenía su personalidad y juntas eran la banda. Sí, era una banda exactamente. No era el sentido de pertenencia, no era un proyecto, era una banda. Una banda que de hecho ellos, hasta entre ellos eran compadres casi, casi, ¿no? Y ahora no. Ahora se da mucho, por ejemplo, que yo me imagino, de hecho dicen que Peso Pluma es todo el proyecto, que no es él. Que Peso Pluma es todos los músicos, pero nadie conoce a los demás. Pues no, güey. Y él puede reemplazar al trombonista, al que sea, y a lo mejor no sonaría igual, pero sí lo puede hacer. Porque la cara de todo esto es Hazam, ¿cómo se llama este güey? Peso Pluma. No sé cómo se llama. Pero él no es Peso Pluma. El Peso Pluma era la agrupación, güey. Bueno, aquí el detalle... Y ya se le quedó Peso Pluma a él. Ajá, pero ¿sabes qué pasa también qué? Y eso es por el boxeo, ¿no? Pero él... Fue por el boxeo. Por Marco Antonio Barrera, güey, le pusieron que él era Peso Pluma y de ahí le pusieron... Ah, pues hay que ponerle Peso Pluma, que se lo toparon. Imagínate en qué pedazos. Sí, no, bien. Se toparon a Marco Antonio Barrera. Ah, güey, qué buen nombre. Hay que ponerle a la agrupación, este, eh, Peso Pluma. Pero Peso Pluma no le decían de apodo a Hazam, ¿no? Era la banda. Es la banda, güey. Pero ¿sabes qué pasa? Y ahora dicen, él Peso Pluma. Pero es que a veces dicen, ay, es que es la imagen y ya desechan a un trombonista, a un tubero. A ver, güey, se la cara, güey. Es también, exactamente. Cada día lo están quemando en redes sociales. De hecho, quita este morro y ya no es lo mismo el grupo. Pero, güey, Peso Pluma cae y no lo defiendo, güey. No, 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 ahí te va. Por ejemplo, cuando se sale de Deep Purple, el guitarro, este, Richie Blackmore, no fue lo mismo. Ahí eso que Steve Morse era una belleza tocando, pero no fue lo mismo. Entraron otros dos güeyes. Es que se cuenta, güey. Bello Lord, ahorita que ya no está. El órgano. Hubo un pedazo en ese entonces que el bajista y creo que Richie Blackmore eran así. Pero se salen los dos y entra un bajista nuevo y un Richie Blackmore nuevo, un guitarro. Y este Steve Morse. Que hasta cantaban, güey. Sí. Pero ellos así guapositos. Sí, más producidos. La de Porn es una gran rola. Y no la grabó Blackmore. No, no, no. Creo que también perfecto. Strangers la grabó Steve. Bueno, también a saber qué tanto participó en la composición. También. Porque también las regalías se reparten y uno no sabe. Sí. Pero también qué bueno que lo sacaron. Richie Blackmore también a mí me... No, no te gusta cómo toca. A mí sí me gusta el Steve. Me gusta diferenciar. O sea, ese güey es una riatísima. Y como blucerón, así muy chido. Y muy suelto. Y también John Lord en el órgano era una belleza. Pero John Lord es un tipazo. O sea, John Lord sí se le nota que era un... Es un vato bien lindo. Ah, no. Porque Richie Blackmore lo hizo Rainbow, ¿no? Sí, o sea, es pedo. Pero como... Ingwie también es otro que mejor si es solista. Porque Ingwie en todas las bandas que estuvo Ingwie Malstim o Invey, como le dicen muchos. Se leen de pedos, pero por su temperamento, la neta, güey. En Alcatraz ya ves que dijeron, chin, pues se salió a Ingwie, ¿no? ¿A quién hay que invitar? Pues a un tal Steve Pye. Y jalaron. Tenían que agarrar un guitarro de ese calibre. Y también Steve Pye toca... Se choque de ego es que no se... No, de hecho en el G3 no se saludaban. Te fijas que se ve bien clarito. Que Satrián y Ibai sí se llevan bien perro. Fueron maestro y alumno. Pero hay momentos en el Living Denver donde no le echan ni siquiera luz a Ingwie. Nomás ellos dos. ¡Ey! También hubo ahí. Pero yo vi que en el... A nivel velocidad los hizo cachitos Ingwie. Sí. A nivel velocidad sí. Es que cada quien tiene su... Pero a nivel musical cada quien son distintos. Mira. Ahí no hay mejor ni peor, ¿eh? Ahí ya no hay mejor ni peor. La autenticidad ahí se define. Ajá, porque uno es neoclásico. Satrián y se me hace mucho de entre blues, surf y... Ajá, futurista. Y de plano, vai, es como un alien en la guitarra. No sé, vai, es otro mundo, vai. Pero los tres me encantan. O sea, yo no podría definir. De hecho, a ver si vuelven a hacer G3. Que en Estados Unidos ya hay. Ya organizaron gira puro a Estados Unidos. Pero si viene a Ciudad de México o a ciudades aquí cercanas, yo sí voy a ir a ver al G3 y nunca los he visto juntos. Oye, ahorita por pro morbo. Pero para ti, es como Breaking Bad, metástasis. G3, ¿cuál sería el G3 de México? Bueno, no de México, pero barrio bajero de... Oh, sí, ahí mira, ahí te va. De hecho, a mi cuñado, que se dedica a pura guitarra eléctrica. Su profe, que es un tipazo también, una persona bien centrada. Julio Revueltas, que viene de los chingones, voy a decir, este revuelto. Julio toca... Julio, han venido el G3 a México y él les abre el concierto al G3. Entonces, Julio ese... Para mí, Julio Revueltas es el guitarro. Pero yo digo así como... Si In We Imagine es ese güey, no sé, acá pondría un guitar... Es que diría un guitarrista malo. Hay varios, güey. Es que, ¿cómo se llama el de... Arramón, agarra, 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 agarra... No metí en G3, pero... El cabrón. El cabrón. Fíjate que ahí te va, por ejemplo, tú te topas... El otro día estaba checando yo una banda, fíjate, el guitarro es de Mijares, fue de Mijares, se llama César Cal. y y pues ya sabes gente que estudia en Berkeley, no sé por ahí y es mexicano y toca y tiene un proyecto de él de solista que se llama, ahí te va el nombre, se esforzó mucho árbol y otro proyecto de él también como de jazz que se llama cereza es que en español se llama cutre es una árbol pero toca, yo lo vi en YouTube y yo fui a la vista 300 lo más lo conocemos 300 personas es como al Satriani ahorita que hablamos de Satriani ¿del original o del... no, del original el de Baviero, el original no, el original es Joe Satriani no, por eso, el original yo digo para mi corazón es Satriani para mi corazón el chido es el Satriani no, Joe Satriani, el Satriani y nosotros le pusimos y ya se le quedó lo metieron al tambo es lo que acá estamos hablando de lenguaje musical oye, el Satriani lo metieron al tambo seguramente por... si me dijo se los voy a contar porque él me la contó yo sé que le valía madre pero que no sé dónde salieron a pistear y que no que él salió a pistear pero que también y me había invitado al Metal Rock and Beer a Luis al Beer Metal que luego como le decían este todos le cambiaban Metal and Rock Luis todos le cambiaban el nombre es que también él se la cambió pero es Beer Metal y tú creo que no, no él antes bueno no sé si es un efecto Mandela que yo viví pero según yo antes en la cabina del escorche cuando estaba ese pedo él se llamaba Metal and Rock and Beer Metal Rock and Beer pero bueno Metal and Rock Beer el chiste es que ellos así como de acá dijeron pues vamos a pistear no pues dice el Metal no pues yo mejor no y que Satrini se salió y que se puso bien pedo y que lo agarró la tira y que pero me dicen no pues es que que bueno que nada más fui yo porque nada más porque no lo dejaron a Luis yo wey no más bien no dijo porque Luis no quiso jalar y yo no 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 Luis no lo dejaron wey y a ti tampoco pero a ti te valió a madres y se aventó que unas horas en el tambo y que en la no sé paros que cuántos eran le bajaron lana 250 dólares 5 mil pesitos nada más y eso me lo dijo en la mañana cuando iba a Corralón por su carro no y el Corralón suele ser más caro suele ser aún más caro o sea que la peda le salió carísima si no no yo creo que el dinero tal vez ahorita moralmente se debe sentir destrozado pero el dinero como dicen va y viene pero el problema que se aventó ahí con el látigo ándale lo que cala ese es es el verdadero problema por ejemplo ahorita me meto el rock and virus así me salvé le hice caso le hice caso más bien me amarraron y que te la contó así en estos días de vacaciones ayer entonces de Joe Satriani pasamos al Satriani ayer salió para decirle que vea el podcast este capítulo que hubo muchas menciones este a Dono van a ver y este para ir concluyendo porque esto lo siento como un capítulo fíjate siento que podríamos decir horas este para ir concluyendo yo creo que podríamos dejar aparte de que la gente postee lo que les dijimos al principio que también nos dejen saber que más les gustaría saber de música porque no les dijimos que escuchamos nosotros si pues eso para otro capítulo mejor porque si no no se haría larguisísimo el video tú dijiste bueno que será el tema música si mira podemos empezar así ah pues ya ahí la cámara nos transforma la neta si wey porque en el carro pues como que no fluyen las ideas no pues es que como que la verdad la cámara si te da un pues es chamba wey si como que alguien que no le la que no está acostumbrado se achica y uno al revés dice uno ah mira ya está la cámara ahora si ve en serio por ejemplo por muy malía que ande así wey no mames la cámara pero en la cámara tiene que salir si wey si si debe de y este entonces quedamos que nos digan que escuchan y por qué y que creen que nosotros que escuchamos y eso da pie al siguiente a la segunda para que ya vamos a hablar más de lo que nosotros nos desenvolvemos en la música si 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 hasta uno que otro tutorial de cómo escuchar música también que cosas hay que evaluar para escuchar música cómo apreciar una así como apreciar una buena cerveza cómo apreciar la música no nomás es ponerla a lo tarugo si conlleva sus y la música es hermosa creo que es lo que me mantiene al pelo si yo creo que le debemos mucho así es y es un es un sentimiento muy bueno muy bello si 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 en todos los sentidos y bueno la verdad es que me gustaría mandar saludos a todas las personas que mencionamos hoy a Julián Álvaro Larón Iván Donovan a tu primo Memo a Solorzano Cristian Solorzano de Mix Up que un día me gustaría invitarlo que nos revele los secretos de Mix Up estará bien chido tú crees que los mismos empleados no se quedaban con discos bien chidos que decían este ni ya está apartado o sea llega a la tienda y no este no va para nadie este ya si porque muchos si aprendían de buena música en Mix Up más bien ahí el tema es la pagaban es lo que no es lo que él dice hasta hacía falta lana cuando Mix Up estaba en sus meros tiempos hasta hacía falta dinero para estar compre y compre si pues es que más bien depende de cuántas copias llegaban si ahí va el Buki ahí va el Ruki ahorita dígate que pues hoy hoy ahí está los que le gustan y no pasa de moda o sea ya es un gran clásico el Ruki envejecen bonito si son de las que como tú dices se oyen decente pero bueno a ver si el algoritmo no no alcanza a agarrarlo y eso también quien escucha música en su camioneta que volumen todo eso lo tenemos que hablar en otro video porque se quedó bueno si está bueno yo creo que va a quedar tres horas dos o dos y media es fácil pero quedó bueno quedó muy bueno yo creo que si nada más que decir mi estimado amigo pues ya lo mismo de siempre invitarlos a que le den todas las notificaciones de la campanita activar todas las notificaciones que le den like al video que se suscriban y que pues comenten así es y que vamos en ascenso de suscriptores que nos recomiendan también que nos recomiendan así es querido amigo pronto 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 Gracias.